Música Se han recibido los siguientes documentos En primer lugar un oficio de excelencia del Presidente de la República mediante el cual se presenta la urgencia que califica de suma para el despacho del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica Boletín 11951-31 La urgencia vence con esto el miércoles 31 de octubre Ah, estamos bien En segundo lugar un oficio del Secretario General de la Corporación por el cual comunica que la Comisión de Régimen Interno y Administración acordó recordar que la capacidad máxima que se ha fijado en cada sala de comisiones en base a las recomendaciones efectuadas por el Instituto de Seguridad del Trabajo y por el Departamento de Prevención de Riesgo de esta corporación Por tal motivo la Comisión de Régimen acordó que se respete tal capacidad máxima en atención a los constantes incumplimientos que se producen en esta materia Y finalmente un reemplazo por esta sesión Don Andrés Celis en lugar de Don Alejandro Santana Muy bien, gracias señor Secretario Se ofrece la palabra en relación a la cuenta En varios Sí Muy bien Presidente Bueno, quería por su intermedio Quería agradecerle a usted y a los miembros de la Comisión de Desarrollo Social que asistieron hoy día a la constitución de la bancada por la discapacidad Al mismo tiempo también invitar a los otros miembros de esta comisión que a lo mejor no pudieron asistir pero que sí quisieran integrarse Es una bancada que va a trabajar muy de la mano con esta comisión ya que todo lo que tiene que ver con discapacidad radica justamente en esta Comisión de Desarrollo Social y a través de usted Por lo tanto queremos trabajar muy conjuntamente y agradecer a todos quienes asistieron y la conformaron Gracias No de nada, me parece muy buena iniciativa y claramente vamos a tener que trabajar muy coordinadamente ambas comisiones Aún más, yo le diría al señor Secretario porque después que despachemos el proyecto del Ministerio vamos a quedar con la posibilidad de activar iniciativas para las mociones parlamentarias de tal manera que usted nos tenga una propuesta para empezar a activarlas y a verlas De tal manera que una vez que terminemos la discusión en particular del proyecto que cambia el nombre del Ministerio de Desarrollo Social tener ya una propuesta concreta de qué iniciativas podemos comenzar a ver Muy bien, diputado Boris tiene la palabra Yo no sabía, pero me gustaría involucrarme en la banca ¿Con quién hay que hablar? Ya La administradora y la gerente es Catalina Así que no hay problema Muy bien, hoy día, estimadas diputadas y diputados tenemos una vez más con nosotros la agrupación de hijos y madres del silencio Si no me equivoco y me corrigen nos acompaña la señora Marisol Rodríguez Yo le pediría a señora Marisol que se sentara por favor También doña Carolina López Si estuviera también se puede sentar Doña Sandra Castillo Doña Ester Herrera Doña Ana María Olivares Y doña María Baeza Mario Baeza, perdón También se encuentran presentes En nombre de las madres de víctimas de adopciones ilegales La señora María Estrella Barahona Don Nicole Guilla 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 En francés Guilla Doña Verónica Campos Doña Bernarda Maldonado Y doña María Inés Muñoz Y los hijos Don Juan Francisco Herrera Doña Patricia Astuido Y don Iván Alejandro Quesada Bueno Nosotros bien recordamos Estimadas señoras Que las recibimos con mucho cariño Hace algún tiempo atrás Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance Para poder apoyarlas en esta hermosa iniciativa que tienen ustedes Y claramente el diputado Boris Barrera Ha tenido una labor muy importante en este contacto que hemos tenido con la organización de ustedes Incluso aún más Él ha impulsado La posibilidad de De crear una comisión especial Para De la Cámara de Diputados Para investigar esta situación Cosa que ha contado ya con el respaldo de varios miembros de esta comisión Y no tengo ninguna duda De otros parlamentarios de otras comisiones Y nos ha parecido pertinente Escucharlas nuevamente a ustedes Para conocer La opinión de ustedes sobre esta iniciativa que estamos impulsando Y que encabeza por cierto el diputado Boris De constituir esta comisión especial Así que para nosotros Es un honor nuevamente tenerlas aquí Y reiterarles toda nuestra ayuda Y toda nuestra solidaridad En la tarea y en la labor que ustedes están cumpliendo Así que ¿Usted va a intervenir en nombre de la agrupación? ¿O alguien en particular? ¿Usted? ¿Diputado Boris? ¿Quiere decir algo antes? Sí Lo que pasa es que como Bueno, en un principio nosotros habíamos comprometido Patrocinar esta comisión La cual no es obligación hacerlo Pero quien quiera adherir a la comisión investigadora A solicitarla Yo traje el mandato que le entregué la semana pasada Lo traje aquí ya listo para firmar Y la idea ahora era Recibir algunos casos Para poder identificar O sea, de manera directa Nosotros Dónde están sucediendo los problemas Dónde Cuáles son las instituciones que están fallando En la entrega de información Y que en el fondo Es lo que busca esta comisión Y eso era como Para hacer esa introducción Y tratar de entender el fin de la comisión Y finalizar con Ojalá con Con la adherencia de todos De todos los miembros de la comisión ¿Dónde tenemos que firmar? Presidente firma el tiro Dígame, ¿dónde firma? Me tengo que buscar Muy bien Mientras me busco Tiene la palabra Ahí, exactamente Mi nombre es Marisol Rodríguez Soy la vocera de Hijos y Madres del Silencio Como es un breve resumen Llevamos cuatro años en esta lucha Hoy día Venimos a Evidenciar Lo que ha pasado Con las madres y los hijos Que el sistema público No nos ha resuelto Nuestras dudas Y por eso Ustedes ya saben la historia De hecho Ahora El ministro Carrosa Dio a conocer Que son alrededor De 10.000 niños O sea 10.000 Adopciones irregulares Al extranjero Faltan Todos los que son Apropiados en Chile Que En ese caso Es más difícil Por lo tabú Que es la adopción En Chile Y la negación De los padres Adoptivos En darle información A sus hijos O sea Hay un problema Bastante grande Además Acá en Chile ¿Sí? Queremos empezar Por Sandra Sandra pertenece A nuestra agrupación Ya lleva cuatro años Trabajando Con Ella trabaja Con las personas adoptadas Y también va a dar Su testimonio De De los problemas Que suceden Con el Sename Muy bien Sandra Tiene la palabra Hola Mi nombre es Sandra Castillo Yo soy adoptada De unidad Yo tengo Una expediente Adopción En el Sename ¿Sí? ¿Se escucha? Ahí está bien Tengo una expediente Adopción En el Sename Pero A mí el Sename No me entregó El nombre De mi madre biológica Que estaba inscrito En el acto original De parto No había más historia Solamente eso Hubo una negativa De un comienzo Sol asistente social Para entregarme El acto de parto Y su argumento fue Tú la vas a encontrar Por lo tanto Yo no te puedo dar el nombre Y eso fue lo que ocurrió Bueno En honor a eso Y después de cuatro años Trabajando con la agrupación Nosotros hemos hecho Hemos ido pesquisando Todos los problemas Que se dan A través del Sename En todo lo que es Búsqueda de orígenes Para las personas Nuestra información No es una información Que viene a través De un procedimiento Sino que son datos Cuantitativos Que hemos logrado Esclarecer a través del tiempo Solamente con la observación Yo estoy a cargo De los adoptados Que están en el extranjero Y en Chile Yo los guío Hacia dónde tienen que dirigirse Para lograr Completar su historia En este caso Su búsqueda de orígenes Voy a comenzar Con el tema de Chile Los que quedan en Chile Tienen dos opciones La primera opción Es ingresar Al registro civil central O al registro civil De cada región Y solicitar Su expediente de adopción Dado que la ley de adopción En el artículo 27 Indica que cualquier persona Que sea presunta de adopción Tiene ese derecho De solicitar su expediente Bueno La realidad Eso no ocurre Cuando uno se dirige Al registro civil central Nadie sabe el tema Ni siquiera los directores Por lo tanto Nosotros evitamos Enviar a los adoptados Por ese camino Porque en realidad Es una puerta más Que se cierra Nos queda El tema del cename Que también De acuerdo a la modificación De la ley Que hubo en el año 99 Que se incorporó La búsqueda de orígenes El programa Búsqueda de orígenes Precisamente por el mismo tema De lo importante Que es para las personas Adoptadas Tener Sus orígenes biológicos claros Ya sea Por la enfermedad hereditaria Por tener alguna relación En algún momento sentimental Con algún primo Con algún hermano Incluso con un padre Que no es un tema menor Es un tema Importante Importante Se creó este programa Un programa En que nosotros Le hemos hecho seguimiento A través de los años Está lleno de falencias Lleno de falencias Bueno Inicialmente El programa De búsqueda de orígenes Comienza por no adoptado Cuando envía La solicitud De desarchivo De su causa Ese es el primer paso Y termina Con la notificación A la madre biológica En donde Al acceder A la madre biológica A tener contacto Con ese hijo Ahí en ese minuto Podemos decir Que se cierra El proceso Los tiempos Son No tenemos un tiempo Estimado Para todos los programas Porque en realidad Eso se extiende Desde un año Hasta un tiempo Indefinido Hay personas Que llevan más de tres años En el programa Y aún no tienen respuesta Quedan en la notificación De la madre biológica Y no hay respuesta Por parte del Sename Los extranjeros Que llegan A la búsqueda Original del Sename Que se van del país Sin su expediente de adopción Porque recordemos Que ellos salen del país Con su expediente Bajo el brazo Tienen su historia clara Cuando son Cuando son opciones Regulares Bueno Ellos Nos envían Nosotros la información Nosotros chequeamos Enviamos a carabineros Los datos Y que renace el rastreo Aproximadamente Tenemos un promedio De respuesta De una semana Cuando logramos Hacen ya El contacto Vía Skype Con la familia biológica Los chilenos No Los que se quedan En Chile Tienen que hacer Todo este procedimiento Que es súper largo La página web Que tiene el Sename Para búsqueda de origen Es poco amigable No se puede Habler la aplicación De ningún dispositivo Solamente de un computador Y solo en algunos casos La selección de idiomas Tampoco es amigable Porque solamente Está para el español Y el inglés Y acá tenemos adoptados Que están en Holanda Noruega Suecia Estados Unidos Y la verdad Es que no entienden No entienden Cómo llenar Esa información Que está en la web La página de seguimiento Que hay a través De los casos No es una página Que se está Que nos retroalimenta A nosotros Porque no se actualiza Queda solamente el caso Y no se actualiza nunca A veces se actualiza El mes después Pero después Que uno hizo Una serie de reuniones Con la gente del Sename Por lo tanto Tampoco es eficiente No retroalimenta a nadie Nosotros Dentro de Todo el proceso De búsqueda de orígenes Tenemos A lo menos Cinco reuniones Con los Con los profesionales Que se asignan A cada búsqueda Que en este caso Son abogados Un asistente social Y un psicólogo Son cinco A mi parecer innecesario Es innecesario Tantas reuniones Además de eso Son dos Dos reuniones Más con tribunales Y una audiencia Donde se solicita A la jueza Desarchivar El expediente Que está En el registro Civil central Ahí donde están Todos los expedientes De adopción En este proceso Solamente Hasta ahí Hasta ese minuto Llegar a tribunales Ya han pasado Aproximadamente Ocho meses Ocho meses Al momento Al momento De llegar El expediente El expediente De adopción Ese expediente De acuerdo a la ley Nos pertenece A nosotros Los adoptados Pero cada Sename De cada región Está trabajando De forma Autónoma Y toma decisiones En forma Arbitraria De todas maneras Arbitraria Y hay tres Situaciones Que se dan Con esto En el mejor De los casos Al adoptado Se le entrega El expediente Completo En el otro Caso Se le rayan Los apellidos De la madre Biológica Y en el último Caso No se le entrega Derechamente Y eso va a depender Del Sename De la región Que el adoptado Vaya a solicitar Su expediente Las reuniones No son Reuniones amigables Para los adoptados Porque A nosotros Nos vulnera La privacidad Nos preguntan Todo Todo La relación Con los padres Adoptivos En que se trabaja Incluso En mi caso Particular La primera reunión En que yo fui al Sename A mi la abogada Me dijo ¿Tú estás segura Que tú eres adoptada? Sí, le dije yo Es que no tienes Que eres adoptada Y de eso Yo podría nombrar Muchas situaciones Que me parecen Poco prudentes En realidad Comentarios bastante Desafortunados De parte de ellos Y que lo hacen Con todos Incluso Un asistente social Le comentó Un adoptado Y le dijo Eres el primero Que viene normal Porque el resto Están todos desequilibrados Ese es el trato Que estamos recibiendo Nosotros Por parte del Sename Lamentablemente Ahora Nosotros En cuanto A las personas Que hacen Búsqueda Orígena En el Sename Posterior A la entrega Del expediente Y posiblemente A la entrega Al nombre De la madre biológica El Sename Dice que ellos Van a hacer La búsqueda Orígena Ellos van a buscar A la madre biológica Y la van a constatar Lo mismo Pasan años Sin respuesta Años sin respuesta Peor aún Hay personas Que las han engañado Tenemos casos Que le han dicho Que la madre biológica No los quiere ver Por lo tanto Sename Cierra el caso Y hemos encontrado A la madre Por otro lado Y tenemos A las dos personas A la persona La primera notificación De la señora Que dijo Yo no soy su mamá Y a la que realmente Su mamá Y el Sename Aún no resuelve eso ¿Cuántos han engañado? No lo sabemos Tampoco tenemos Un documento Al cerrar el proceso Que acredite Que pasamos Por ese proceso Legal A través del Sename Y que firmen Todos los involucrados Que estuvieron Participando De este programa Nadie Es ese responsable Uno se va Con lo que Ellos dicen Solamente Adicionalmente A eso Nosotros tenemos Muchos casos De personas Que pasaron Por hogares De menor Y nosotros sabemos Con pruebas Que esa información Está en los archivos De la Casa Nacional Del Niño Y solamente Dos se han entregado Que fue en este último tiempo La información Porque son adopciones Irregulares O sea No irregulares Son apropiaciones Y ya por la presión Mediática Han entregado la información Y han podido Contactar A su familia biológica También a través De carabineros Por lo tanto Nosotros sentimos Que acá Hay cosas Que hay que modificar Porque finalmente Todos los que buscan Orígenes Son personas adultas Son ciudadanos Chilenos Son personas Trabajadoras Y nos tiene Muy complicado El tema El cenario A muchos Muchos aún Están esperando Sin respuesta Y no hay respuesta Porque no responden Entonces Sentimos que Es un tema Súper importante De solucionar Para el beneficio De todos Sí Muy bien Muchas gracias Muy amable No sé si Algunos De los diputados Diputados Quiere hacer Alguna consulta O alguna de ustedes Va a complementar La intervención De O sea Vinieron también Otras personas Adoptadas Para que vieron Vieran su testimonio Cortito Sandra Porque aborda Todos los adoptados Está Patricia ¿Sí? ¿Dónde está Patricia? Muy bien Patricia Debajo del micrófono Hola Mi nombre es Patricia Estudillo Yo me enteré El año 2009 Que soy adoptada Y bueno Se generaron Todos los procesos Yo creo Normales De cuando uno Se entera mayor De que es adoptada Lo primero que hice Porque la información Que yo tenía De mis padres O de mi madre Más que nada Era que Yo había sido Adoptada Y sacada Desde la Casa Nacional Del Niño Y en ese minuto Cuando yo me enteré Yo vivía en Antofagasta Lo primero que hice Fue viajar A Santiago A consultar A la Casa Nacional Del Niño A cómo poder Obtener algún tipo De información O documento De la adopción Y lo primero Que se me respondió Fue que Todos los archivos Del año Que supuestamente Yo nací Porque me preguntaron Si realmente Estaba segura Que si yo nací En ese año Cosa que hoy día Hay muchas dudas Con respecto A todo Me dijeron Que no Porque esos archivos De todos De todos Los trámites Que se hicieron En ese tiempo Estaban en una oficina En la calle Huérfano La cual se quemó Por lo tanto No hay ningún tipo De documentación Pasó más o menos Un año Donde yo volví A viajar De Antofagasta A Santiago A consultar Nuevamente A la Casa Nacional Del Niño Y ahí se me orientó Que podía hacerlo A través de la página Del CENAME La cual Lo hice Entré a la página Hice Ingresar la página A la busca de orígenes Llené todos los datos Y la historia Que yo sabía Con los antecedentes Que yo manejaba Y que no era mucho Donde sí se me contestó Primeramente Por una psicóloga En Santiago Luego Se contactó Conmigo Vía mail Que tengo todos Los documentos acá Una orientadora Familiar Que fue La que Esto fue ya En el año 2014 Todo esto empezó En el año 2014 Y Luego Ese mail De la orientadora Familiar Me dice Que Mi caso Va a ser Traspasado A CENAME Valparaíso Y que una abogada De CENAME Valparaíso Se iba a comunicar Conmigo En ese caso Se comunicó Conmigo La señorita Paula Lista Abogada De CENAME Valparaíso Donde tuvimos contacto Siempre Por vía mail Yo nunca La vi Y Me citó Un día A las 10 De la mañana El juzgado De familia Para que yo Le firmara Unos documentos Para poder abrir El expediente La cual Ella mandó Una representante Que era una alumna En práctica De derecho Hasta ese momento Yo pensé Que todo Iba súper bien Encaminado Y bueno Vamos Algo Vamos a sacar De esto Tuvimos un par De correos Más Donde ella Me informó Que sí Que el expediente Podía venir Que está en trámite Y el último Correo Que yo recibí De ella Fue que El documento Había llegado Y que nos teníamos Que juntar Pero que no había Mucha información Y eso fue Lo último Yo nunca vi El expediente Yo nunca más Volví a verla Yo nunca más No me contestó Teléfono No me mandó Ningún correo Dándome alguna Explicación De lo que había Pasado Nada De ahí yo no tengo Ninguna respuesta De nada Y ninguna pista De nada Tampoco Muy bien Sí Tiene la palabra Buenas tardes Señor presidente Juan Francisco Voy a contar Mi relato En breve Yo nací En 1973 Supuestamente En un hogar Jardín de los niños De Quilpue Hoy día Llamado Aldeas SOS De Quilpue Desde que Tengo uso Razón Yo me crié Hasta los 20 años A los 20 años Yo me fui Y el O sea A los 20 años Y el 94 Me entra el bichito Por buscar A mi familia Voy al hogar A buscar mis papeles Y el hogar Me dice Que están en Cename ¿Bien? Después En el 2005 Nuevamente Me entra el bichito Y voy A buscar El expediente Que tengo aquí Que esto tiene 45 años Y tengo el número De la causa Pero yo como Persona natural No puedo sacarlo Me mandan Voy A Valparaíso Al que está En Valparaíso Abro el libro Y dice Juan Francisco Adoptado Absolutamente Nada más Después Este año Voy con mi señora Nuevamente A buscar antecedentes Y resulta que el libro Ya ha desaparecido Y me mandan Al Cename Voy al Cename Prácticamente El Cename Me dijo Que me dio Una entrevista De trabajo Me dijo Que si yo estaba Preparado Para recibir La noticia Si yo era adoptado O no Yo le dije Que sí Perfectamente preparado Porque llevaba Aproximadamente 20 años Comiéndome Sabiendo quién soy Y buscando mi familia Así que yo no tenía Ningún problema Me hicieron llenar Una 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 carta Motivacional Por email Lo cual Hasta el día de hoy No tengo ninguna respuesta Me entregaron Otro papel Por ahí Que supuestamente A mí me encontraron Votado en la diapública El 73 Con dos meses de vida Un ataque Clotilde Herrera Pero ese papel Ni siquiera iba Timbrado por el Registro Civil O por el juzgado La persona que Me encontró Me llevó a carabinero Y ellos Me llevaron al hogar Esa es mi segunda versión Eso es señor presidente Yo quiero que usted Nos ayude Por favor A desarchivar Nuestro documento Que yo puedo ir Pero no me dejan Gracias Muy bien Muchas gracias Señor presidente Diputados Mi nombre es Ana María Olivares Bueno Ustedes ya Más o menos Han escuchado Vamos a continuar Con los relatos Sin embargo Yo me voy a referir A otro punto Que es muy necesario Que se tome en cuenta Que es el tema Del registro civil A raíz de Las investigaciones Que hemos hecho Durante estos cuatro años De trabajo Hemos detectado Múltiples problemas En el registro civil Aparte de No entregar Los expedientes Que por ley Corresponden Y que están ahí Los problemas Son los siguientes Primero Tenemos gente Que ha sido adoptada Y que evidentemente Tienen su ruta chileno Y su ruta extranjero Pero no solo Tienen un ruta Tienen dos Ruta En Chile Y cuesta mucho Y cuesta mucho Que ellos puedan Solicitar Esos dos ruta Porque a pesar De que no es Algo excepcional No es algo excepcional Evidentemente No hay ningún funcionario Que les crea ¿Ok? Entonces cuando ellos Dicen Perdón Yo en mis papeles Tengo dos ruta Cuando hablan de ruta No de run y ruta Dos ruta Y tengo seguramente Este nombre Y tengo este otro nombre Acá en Chile Realmente Son tratados Como locos Y efectivamente Hemos tenido que hacer Maravillas Para que el registro civil Entregue Antecedente Y diga Efectivamente Sí Aquí encontramos Dos ruta Segundo Tenemos madres Que no saben Cuántos hijos Tienen inscritos Porque en este país Uno como mamá O ustedes como papás No pueden ir Al registro civil Y preguntar Señor ¿Cuántos hijos Tengo inscritos A mi nombre? Porque parece ser Que eso Todos lo sabemos Pero en realidad No es tan cierto Que sepamos Cuántos hijos Tenemos inscritos Nosotros hemos logrado Encontrar hijos Que supuestamente Fueron inscritos Por sus madres Con un nombre Se le asignó Un root Y resulta que hoy día Eso no existe Cuando vemos los libros Están borrados Y posteriormente Cuando hemos solicitado A través de otras vías De investigación O por la vía Del ministro Carrosa Que ha llamado A investigar Efectivamente Esas personas Tenían hijos Incritos a su nombre Y no sabían Y son sus hijos Que están perdidos Y con ese dato Hemos logrado Encontrarlos Hemos logrado Saber dónde están Pero resulta que Ese dato Tan mínimo Es negado A todas las mamás También hemos encontrado Otros casos Madres Que supuestamente Tenían varios hijos Y cuando sacan La lista De esos hijos Resulta que aparecen Nombres Que ellos jamás Incribieron Jamás Tenemos un caso Que tiene dos nombres Que no inscribieron Y le faltan Seis hijos Incritos Porque la señora Tiene muchos Pero de todos Sus hijos Le faltan seis Y resulta que Hay una que está viva Y me muestra El certificado Y dice Pero es aquí Dice mi mamá Que es mi mamá Que es mi papá Que es mi papá Pero en la lista Del registro civil No está asociado a ella Nadie sabe por qué Nadie lo entiende Nadie tiene idea Ese es un punto Que también Existe mucho Y nosotros Necesitamos Que el registro civil De solución Porque son los Encargados De llevar Efectivamente Todos Los registros De nacido En este país Yo me pregunto ¿Cuáles son las políticas Públicas que se pueden hacer Si el registro civil No tiene idea Ni cuántos somos Ni dónde estamos No sé ¿Qué se puede hacer Con las políticas públicas De un país así? Segundo Tenemos miles de casos No pocos Miles de casos Donde hemos encontrado Gente adoptada Que en el registro civil Y posteriormente Llega al CERVEL No tiene dirección Conocida Entendemos que hay Algunos casos Con RUT muy antiguos Que efectivamente Puedan no tener Registro de dirección Porque se perdió La pista Porque se perdieron Etcétera Muchos de los adoptados Y hablamos de miles No registran En dirección Solo comuna Si ustedes Sin contar Aquellos Que a nadie Les había llamado La atención Pero que nosotros Si hemos registrado En hoteles O en ciertas direcciones Hay 500 personas En una sola dirección Y nosotros Hemos registrado Uno por uno En las comunas De Santiago Cuantas personas Hay en esta dirección En esta otra dirección Y coincidentemente Son niños Que se llevaron Al extranjero Y de los cuales No hay datos Pero están registrados Acá Sin embargo De aquellos niños Que no registraron Dirección Y que están Entre los 8 millones Y los 18 millones Estamos hablando De miles por comuna Yo me preocuparía Y pensaría ¿Qué sucede Con esos ciudadanos Que supuestamente Están en Chile Que cuentan Para las elecciones Cuentan Para las políticas públicas Pero no existen No sabemos Dónde están Y no son casos antiguos Hablamos de 18 millones 19 millones En sus rutas Y esas son Una de las pocas irregularidades Que hemos encontrado En el registro civil Porque hemos estado A raíz de De venir a esta comisión Empezamos A registrar Y a poner ojo En todas las situaciones Irregulares Que tenían los servicios públicos A partir de ahora Nosotros siempre nos centramos En lo que estaba antes Pero a raíz De esta comisión Y de poder avanzar En tener Alguna pista más No hemos dado cuenta De este tema Yo quiero dejar esto hasta aquí Para no referirme más Porque después seguramente Vamos a entregar detalles De lo que estamos señalando Para que puedan seguir Las mamás En su relato Muchas gracias Muy bien ¿Habría alguien más Que va a intervenir De acuerdo a ustedes? Lo que pasa es que tenemos Mamás también Pero Alejandro Por favor No sé si ¿Está ocupado ahí? ¿Está ocupado? Si no Puede sentarse Alejandro va a dar Su experiencia personal Alejandro Fue adoptado Irregularmente Irregularmente O irregalmente En Holanda Él es uno de los niños Muertos Así de fuerte O sea Su madre pensaba Que él falleció Y le dijeron a su mamá Que había fallecido Después Alejandro A los 17 De 16 años Vuelve a Chile Y la madre se entera Que su hijo jamás falleció Bueno Ahora Alejandro Tiene la palabra Muchas gracias Yo soy Alejandro Quesada Un niño que se fue A Holanda Por adopción En Holanda Yo había tenido Una joventud Muy bonito Pero en algún momento Yo Por la búsqueda A mi identidad Me rebelé Como se dice Mi búsqueda A mi identidad Me llevó a Chile A los 17 años Donde yo Encontré A mi mamá Mi mamá Siempre había pensado Que yo Había muerto Porque esto es La parte que Lo dijeron Le dijeron a ella Que su hijo Ya no está Entonces Después En 2002 Y 2003 Yo me fui solo Dos veces a Chile Donde yo Trataba de hablar Con mi mamá Pero por falta De conocimiento Del idioma Yo no pude hablar Yo tenía dos libros Español y Holandés Y Holandés y Español Y el resto De la comunicación Nosotros hicimos Con las manos Y los pies Y había nada más Entonces Mi mamá Siempre quería decir Algo Pero nunca Lo pudo Entender Entonces En algún momento En 2010 Y ahora estamos Saltando como ocho años Donde mi español Era suficientemente bueno Para entender a mi mamá Yo estaba Tres meses en Chile Por fin Yo entendí Que siempre Me quería decir Mi mamá Que yo no fui Al extranjero Porque yo quería Porque ella quería Que yo me fui Desde su lado Entonces En este momento Mi mundo Y mi identidad Que yo tenía Porque a mí Siempre me habían dicho Que no Tu mamá Una persona Muy buena Porque ella A ti Te ha dado En adopción Para que tú Tienes mejores Horizontes Que ella Entonces Por voluntad De ella Tú fuiste Al extranjero Pero parece Que no fui Por voluntad De ella Entonces Cuando uno Empieza Una vida Con esta historia Va a ser una parte De la identidad De uno Que significa Que cuando Te llega El mensaje Que no fue así Tu identidad Realmente Se va A la basura Y uno Se queda En el piso En el piso Me gustaría decir Con todo el respecto Que yo fui A una parte De mi vida Allá Tan extremo Que yo no Ni lo deseo A mis peores enemigos Estoy hablando De un abuso De No quería Adelantar En la vida Digámoslo así Entonces Yo tenía Un hijo Por Tener Mi señora Tenía Como nueve Meses De embaraza Y No me llegó En ninguna parte Entonces Yo estoy aquí Sentado No solamente Por mí Pero La historia Que yo estoy Tratando de explicar En lo más Corto tiempo Que tengo Es que nosotros Como niños Que están en el extranjero Yo veo Muy pocos Casos Donde los niños Están En su mente En un nivel Que es como Corresponden Todos Tienen una situación Nosotros Aquí en Chile Que Europa Como lejos O Estados Unidos O cualquier parte Que sea Piensan Es un país Desarrollado Donde tiene De todo No falta nada Pero lo que falta Es esa parte De las raíces Que a nosotros Nos han sacado En una forma Irregular Entonces Cuando uno Después Quiere volver A sus raíces Y tiene Sus emociones En orden Para hacer Esa búsqueda Para llegar A sus raíces Uno llega A su familia Y qué hace Uno ahí Hablar Cómo Porque no habla El idioma De uno Entonces Por lo tanto Yo decidí De volver a Chile En 2014 Ahora estamos En 2018 Estoy viviendo aquí Hace cuatro años Juntos con mi señora Que es de Holanda Y los dos niños Que tengo Entonces Yo hice algo Que para mí Era de mucha importancia Para estar Conectado Con mis pies En el suelo De Chile Donde yo nací Donde todo empezó Entonces el tema También en esa parte Un poco potente Pero yo no soy La única persona Que quiere volver A su país Yo tengo mucha gente En una red De chilenos En el extranjero Adoptado Más o menos Con sus situaciones Que quieren volver A vivir en Chile No todos No todos Están listos Hay gente que realmente Dice No, yo tengo aquí Mi papá Yo tengo aquí Mi mamá Y listo ¿Por qué? Porque saben Que su búsqueda Va a ser Un camino Muy emocional Tienen la vida Arreglada No quieren Y saben Pero no quieren Esa parte De emociones Entonces Dejan las cosas Al lado Para no llegar A una parte Complicada Entonces Viviendo acá En Chile Por cuatro Años ya Hasta el día de hoy Yo estoy luchando Para obtener Números roots Para mis niños Y número roots Para mi señora ¿Por qué? Porque yo tengo Dos identidades Por la parte De ser adoptado Irregular Nunca me han borrado De aquí Obviamente A mi mamá Me han dicho Que yo Había muerto Pero nunca Había Un certificado De función Entonces Hasta el día de hoy Y hasta el día Que yo llegué A Chile En 2014 Yo todavía Estaba Como En Chile Nunca salí Del país Y ¿Cómo Que usted Ahora Por la primera vez En la vida Saca su Identidad ¿Dónde estaba? Ya ¿Qué voy a explicar? Pero aquí estoy Entonces Yo como chileno Tengo dos niños Que nacieron En el extranjero En Holanda En ese caso Por la ley chilena Los dos niños Que yo tengo Nacieron en Holanda De un papá chileno En el extranjero Entonces Por la ley chilena Ellos son Chilenos Ciudadanos Como nosotros Ya En Holanda Después de la adopción Me han dado Otro nombre Nombre de mi familia Adoptado Entonces Ellos Me han dado Nombre de la familia Otro nombre Entonces En el certificado De nacimiento De mis niños Sale Mi identidad Holandesa Como su Papá Que no tiene Nada Ni una conexión Ni un vínculo Con la identidad Que yo tengo Aquí Porque son dos Nombres diferentes No hay un vínculo Que significa Que ellos No pueden obtener Tan fácil Su número Root Mientras tanto Son chilenos Entonces No hay Una ley Para esto Para que No solamente yo Pero cualquier otra Persona que Tiene algún momento Planificado para Volver a su país Va a caer Tienen lo mismo ¿Por qué? Porque con toda la gente Que yo conozco Yo conozco Casi todos Que tienen la misma Situación que yo Dos identidades ¿Qué significa? Que nosotros No podemos Beneficiar Como ciudadanos Chilenos Los beneficios Que hay Por ejemplo La vivienda Por ejemplo Un colegio Que corresponde Cuando mis niños Están jugando afuera Y se caen en el piso Y pierden todos los dientes ¿Qué vamos a hacer? Ahí está Un tema Me imagino Muy importante Que yo pongo aquí Pero no solamente Para mí Para todos los niños Que se encuentran En el extranjero Que están buscando Y a lo mejor Tal vez En algún momento Quiera regresar A su país Muchas gracias Por su tiempo No, por nada Diga Bueno, como ven O sea Podríamos traer Cantidad de casos Distintos En el asunto De las personas adoptadas Pero queremos Pasar también A las madres Sí Tenemos a Verónica Que va a dar Su testimonio Muy bien Verónica Abajo Efectivamente Hola Buenas tardes Mi nombre es Verónica Campos Yo les cuento Un poco mi historia Yo fui a tener A mi segundo bebé El 15 de junio Del año 84 En el Paula Jaraquemada Que ahora es San Borja Riarán Todo fue irregular Primero en el momento Me dijeron Que fue niño Y después me dijeron Niña Por las malformaciones Y que había fallecido No me dejaron verlo No me dejaron Darle un beso Nada Y yo insistí Insistí Pero no Después de tres días Me mandaron a mi casa Drogada todavía Así sedada Al mes y medio Que pude caminar Volví Insistí Insistí Me dieron documentos Con eso fui al registro civil Solo para inscribir Después me dan Que no puedo Inscribir en la defunción Me mandaron donde un juez A Manuel Rodríguez Me firmaron los documentos Cosa que los documentos Dicen que lo llevaban Al cementerio general Y en el cementerio general No hay nada He buscado por todos lados Por todos lados No hay nada He hecho todos los trámites En el consejo Para la transparencia Ahora tengo Un recurso de amparo Estoy con la abogada Porque me dicen Que destruyeron Todos mis antecedentes Triturados En el año 2009 No hay nada Ni de mi primer parto De mi hija Ni del segundo Que estuve en el mismo hospital En consecuencia Que hay otra niña Del mismo hospital Que si se atendió Seguido todos estos años Y también le dice lo mismo Que también le trituran Los documentos Y supuestamente 15 años Que uno no se atiende Los destruyen Entonces no entiendo Y en eso estaba Mi investigación Yo sigo Y hasta el final Porque creo que sí Mi hijo está vivo Y lo voy a encontrar Y necesito ayuda Para todas nosotras Para todas las madres Porque no tenemos Somos invisibles Y sí creo que merecemos Merecemos que nuestro país Nos ayude Que nos dé el apoyo Y que Si nuestro hijo Sepa que no lo regalamos Que somos buenas madres No como nos catalogan Afuera Sí creo que merezco Y merecemos Todas nosotras Que nuestro hijo Sepa la verdad Entonces Es un poquito Parte de mi historia Si gusta Les dejo Todos mis documentos Y le doy La palabra A la señora Que están aquí Que son mamás Igual que yo Gracias ¿Quién va a intervenir Ahora? Marine Lo que pasa es que yo quisiera Hacer un paréntesis Si bien es cierto Nosotros estamos recogiendo Los relatos de usted Para fortalecer Pero yo creo Donde van a entregar Antecedentes Donde van a entregar Todo Va a ser en esta comisión Especial Que se va a constituir ¿Ya? Entonces por eso Que no les vamos a recibir Ningún antecedente Porque no tendría sentido Porque es ahí El espacio natural Y dentro del parlamento Donde ustedes debieran Entregar todos los antecedentes Y todo eso Lo que pasa es que nosotros Como comisión Nos hemos hecho Hermanos de ustedes Se agradece Se agradece mucho Y por eso Que la hemos escuchado Con tanta atención Y no hemos hecho carne La inquietud de ustedes Pero para que no Crean que no nos interesan Los documentos Pero sería innecesario Porque una vez que se constituye Esta comisión Ahí van a tener La posibilidad De volver a intervenir Y entregar todos Los antecedentes Los documentos Tengo Perdón que lo haya interrumpido Pero quise Mi nombre es Marínez Muñoz Yo tuve El año 75 Mi primer parto Fue gemelar En el hospital Gustavo Frique Yo tenía 16 años Y Bueno Las niñas venían bien Yo las vi a las dos Pero a los cuatro días De nacida El doctor me avisa Que había fallecido Una Entonces yo le pido A él A la matrona Que estaba Que me la muestre Para verla Yo la vi viva Entonces después Del tiempo De los días Le dicen a mi esposo Que tiene que llevar Su urna Y que le van a entregar La otra gemela La cosa Es que Nunca entregaron nada Ni siquiera La La El papel De De parto De De función Entonces Mi esposo Fue al registro civil Y se la anotaron Así Yo digo Ahora En este tiempo Una niña 16 años Sabe lo que Lo que va A donde va A que le van a hacer Pero en ese tiempo Que era muy diferente Ahora No habían Todas estas clases De comunicación Que tenemos Entonces claro Yo el 1998 Yo empecé Porque mi hija De que salió Del hospital Recién nacida Ella salió Con una depresión Endógena Ahora tiene 43 años Está pesando 40 kilos Y está En un estado Crítico Muy mal Yo sé Que A lo mejor No pudimos Hacer nada En el momento Pero yo El año 1998 Yo empecé A buscar Porque justamente Yo trabajaba En un colegio Y una apoderada Era asistente social Entonces le digo yo No, si me dijeron Que el hospital La sepultó El hospital Se hizo cargo De enterrarla No, me dice ella Ningún hospital Tiene derecho A Facultades Para enterrar A un bebé Que ya estaba Con el tiempo Y estaba con todo Entonces empecé Yo en mi búsqueda El 2007 Ya lo hice público Llegué Al hospital Pidiendo Mi ficha Y en ese Entonces La directora Del hospital Me negó Que se me diera La ficha Mía Que yo la pudiera ver Yo salí Ahí en el diario La Estrella Que es de acá De Valparaíso En un reportaje Que se me hizo Buscando A mi otra hija Que supuestamente Ella salió Hacia el extranjero El 2010 Volví a tener Otro reportaje En el diario La Estrella Y ya ahí La periodista Me dice ¿Sabe señora Marina? Le van a mostrar La ficha Pero tiene que Bajar usted Yo bajo Pido mi ficha Y el hospital La Estrella Salió el día Lunes 21 de junio Del 2010 Ya ese mismo día Mi ficha La dieron de baja Completamente El año 1983 Yo tuve A mi tercer hijo Y mi hijo No figura En el hospital Ahí que nació Yo lo tuve En el mismo hospital No tiene registro No tiene nada A causa de esto Yo estuve Seis años Con psiquiatra Estuve seis años Que todavía estoy Con psicóloga Pero yo ahora Puedo enfrentar Esto que se me hizo Tan difícil En un tiempo Mi esposo Con psiquiatra Con psicólogo Pero ahora Yo sé que Dios nos ha puesto Aquí Y tenemos La confianza También que ustedes Nos van a ayudar Porque ha sido Difícil Tener una hija 43 años Enferma Yo no se lo doy A nadie Tengo más hijos Tengo dos hijos Más Que son sanos Sanos Pero Yo sé que en alguna Parte está mi hija Y yo ruego A ustedes Como comisión Que se va a formar Que Que pongan Su mano En el corazón En el corazón A lo mejor No han pasado Por estas cosas Pero nosotros Sí Y es un sufrimiento Que se lleva Toda la vida No se borra Con algo simple Sino que Es un sufrimiento Que a usted La pone En un momento Llega a tal estado Que se sienta Y empieza a buscar En la calle ¿Dónde está su hija? ¿Dónde está su hija? Yo me sentaba En el mall Y me sentaba Con mi esposo Fijo ahí Mirando Porque ella iba a aparecer Pero nunca apareció Pero yo ahora Tengo la plena confianza Que ella va a aparecer Y le va a dar vida A su hermana Porque eso Eso ha sido La que la tiene Tan enferma Ella también está Con psiquiatra Y con psicólogo Entonces En ese momento Cuando yo tuve La gemela No había tanto Adelanto Como para ver Ecografía Cosas así Así que El primer momento Me dice el doctor Te vamos a bajar Hay que hacer una cirugía Una cesárea Y ya Empieza a ver él Y vienen las dos Me dice ¿Tú estás preparada Para tener dos hijos? Sí Le dije yo Estoy preparada Pero tú eres muy joven Tu esposo Trabaja en empleo mínimo Tu esposo Estudia en la universidad En la noche ¿Cómo van a alimentar A esa otra guagua? Le dije yo No es problema suyo Aún así Con mis palabras Yo creo No sé Le dije yo Pero Él empezó No, tú vas a tener Muchos más hijos Tú vas a ser mamá Tú tienes ojos claros Porque siempre buscaban Personas Que fueran blancas Más o menos Con ojos claros Para poderlas sacar Entonces Entonces En esta tarde Yo vengo con esa petición Tocarle el corazón A ustedes Y que se pongan En el lugar De nosotros Porque ha sido difícil Este tiempo Muy difícil A lo mejor A lo mejor A ella le dijeron Que yo la di Pero yo no Entregué a mi hija Porque si no Habría hecho A lo mejor Con los otros hijos Que tengo Yo tuve más Pero Esa es mi petición Señor presidente Muy bien Bien No sé quién más Queda Porque tenemos que recibir A otra organización Cortito Para que quedan Tres mamás Cortito Bernardita Buenas tardes Soy Bernarda Maldonado Yo tuve a mi hija A los 15 años La cual a mí Me la sacaron del lado Porque yo tuve Una cesárea Y estuve muy grave Entonces A mi hija La tomó La asistente social Noemí San Martín Ella fue a la sala Y me dijo Que le iban a bautizar Y me la iban a sacar De mi lado Y la iban a llevar A un hogar Bueno Yo con el tiempo Busqué a mi hija La he buscado mucho Por esto mismo Yo estoy con psiquiatra Hasta ahora Nunca la he encontrado Lo que yo encontré De mi hija Fue Un certificado De ¿Cómo se llama? De bautismo En la cual aparece El padrino La madrina Sin apellidos Y la bautizaron Aquí en la iglesia Que está Al lado Del congreso Fui al hogar Donde Supuestamente me dijo La asistente Soledad Donde estaba Me dijeron Que mi hija Vaya fallecido Y desde ahí He buscado He buscado Y no puedo encontrar Nada Fui al registro civil He hecho Harta cosas Y no encuentro nada Se me cerraron Las puertas Automáticamente Eso sería Mi relato Muy bien ¿Quién sería La última Que intervendría? Dos Muy bien Muy bien Está bien Prenda Para que quede grabado Su testimonio Vamos a apagar allá Ahí se prendió Muchas gracias Señor presidente Señor diputado Mi nombre es Nicole Lisset Guillón Donos El 15 de mayo Del año 92 Yo tuve Mi segunda hija El día que nació Mi hija Ella nació viva Y a mí me sedaron En cuanto ella nació A las horas Que yo reaccioné De la sedación Se me dijo Que mi hija había muerto No me entregaron Certificado de parto Certificado de defunción No me dejaron verla Nunca No teníamos derecho A verla Porque entre todo Cada vez que la pedíamos Llegaron al extremo A decir que la habían tenido Que sacar en pedacitos Si se quiere Lo queríamos ver Con mi marido Hemos buscado Muchas veces En el consejo De la transparencia El director Del hospital Me mandó a decir a mí Que yo jamás He tenido un hijo En ese hospital Yo le respondo Que tuve tres Y él me contesta Que no Y me muestra una ficha En que efectivamente Borró a mis tres hijos De la ficha Con el tiempo Esto fue hace 26 años atrás Fuimos a hablar Con el director Del hospital Porque no aparezco Ni siquiera En los libros De parto Y nos mandaron Hablar con la secretaria De él La secretaria Al prohibirle La fecha Del parto De mi hija Golpea la mesa Y me dice Que nosotros Ya decidimos Y que si nosotros Quisiéramos ahora Saber dónde está Mi hija Tendríamos que traer Una orden De la corte suprema Y un abogado Con dicha orden Nosotros jamás Dimos a nuestra hija Éramos muy jóvenes Mi marido Y yo teníamos 21 y 22 años Y no se la regalamos A nadie A nosotros Nos robaron A nuestra hija Y no figura En ninguna parte Ni siquiera En el registro civil Jamás yo tuve a mi hija Y mi historia Es igual a las De muchas madres De este país Exactamente igual O quedaba para la ciencia O era enterrada En el cementerio Pero no se le podía ver Ni se le podía tocar Y había madres Que incluso Pasaban hasta 10 días Aisladas de la familia Para que ningún familiar Pudiera preguntar Por el hijo Y después se les decía Que ya no estaban En el tiempo Para poderlas retirar Esa es la realidad Que vivimos muchas Madres en Chile Así que les agradezco De todo corazón Que nos hayan recibido Muy bien Apague el suyo Gracias Buenas tardes Mi nombre es Estrella Barahona En el año 85 A mis 15 años Yo fui al hospital A tener mi bebé Me pusieron En una sala Donde había solamente Una camilla disponible Limpiecita Listita Para atender A una paciente Y lo demás Que había En la habitación Eran camas Que no estaban Utilizables Me refiero A que estaban Apiladas Estaban en desuso Solamente la camilla Que yo estaba Era la que estaba Disponible Y nadie más Había en esa habitación Posteriormente Al otro día No sé cuánto tiempo Haya pasado yo En esa pieza Porque me imagino Estaba sedada No recuerdo mucho Y al otro día Me llevan A otra sala Sola también Con Biombos Pero sola Tengo a mi guaguita Me dicen Voy a levantar la cabeza Y el médico De un golpe En la cabeza Me la baja Y me dice Que mi guagua Había nacido muerta Posteriormente Al otro día Dos días No sé No recuerdo Me dicen Que Que me quede tranquila Que yo soy muy joven Que puedo tener más hijos Y pido ver a mi hijo Y lloré Me tenía el ojo hinchado De tanto llorar Y me dicen Que Una enfermera me dice Te vamos a dar permiso Para que vayas a ver a tu guagua Yo lo que quería Era despedirme de mi guagua Ya me habían dicho Que estaba muerta Llega esta enfermera A la habitación Y me dice Puedes ir a ver a tu guagua Yo iba en el pasillo Quedaban unos metros Para llegar a la sala Que ella no había señalado Y llega corriendo Y me devuelve Casi a empujones Y me lleva a la habitación Se cerciora De que yo me quede acostada Porque ella me acuesta Y me tapa Y le dice a mi pareja No la deje que se levante Después Ya Repito No sé cuántos días Pasaron Me dan el alta Y Sin ningún papel Pido A mi Ver De nuevo A mi hijo Y me dicen Que no Que eso Quedaba en el hospital Porque Tampoco me lo iban a entregar Porque yo era muy pobre Y que qué iba a hacer Con una guagua muerta En la casa Que no Eso era muy caro Que el hospital Se hacía cargo Me voy Al No sé cuántos días Pasaron ahí Me dan el alta Me voy Voy saliendo del hospital Y miro hacia atrás Y el médico Que me había atendido Que era uno de los médicos Porque casualmente Yo tenía dos médicos Pobre Y no tenía quien pagarle Pero yo tenía dos médicos Y el médico En el segundo piso Me mira Y me hace así Como cerciorándose De que yo Me fuera Esa es mi foto A los 15 años Y es lo único Que yo conservo No tengo documentación Que acredite Que yo fui A tener a mi hijo A ese hospital A los 15 años Yo acá Tenía seis meses De embarazo Pido papeles En el hospital Y me dicen Que yo nunca estuve ahí Acá aparecen Varios nombres Porque además Yo soy coordinadora Soy encargada De un hospital Acá nosotros Todos tenemos Una coordinadora Por hospital Y yo Represento Al hospital Sotero del Río Acá aparecen Varias mamás Y ninguna Tiene ninguna Documentación Del hospital Nunca han estado En ese hospital El patrón De las depresiones Se repite Vivimos con depresiones Horribles Horribles Porque hay días Que uno no se puede levantar No se puede peinar No puede hacer nada Y eso Pasan días Y días Que nosotras Nos aislamos Lleva a cuesta Dos matrimonios Muchos problemas Con mis hijos Muchos problemas De salud Muchos Y ese es el patrón Que se repite En casi todas las madres Muchas no estamos medicadas Porque Cuando fuimos A los psicólogos Los psicólogos decían Señora Un médico le dijo A usted Que su bebé se murió Usted está mal Tiene que ser vista Por un psiquiatra Para que usted La puedan internar Porque usted Se está volviendo loca Porque éramos locas Resulta que yo Cuando vi A principio de año El reportaje De los De los niños De los bebés Desaparecidos Y que la historia Se parecía mucho a mí Me di cuenta Que yo no estaba loca Pero ya habían pasado Treinta y tres Treinta y dos años De que Yo sí creían Que estaba loca Me lo creí Porque me lo dijeron Muchas veces Pero me doy cuenta Ahora que somos Miles las locas Y que ya la agrupación Ya llevamos Ciento dieciséis Reencuentros Esos niños Que declararon muertos Están vivos Y están en diferentes Países Y seguimos buscando Nuestra lucha No termina aquí Nosotros no tenemos Color político Yo solo Busco a mi hijo Quien me quiera ayudar Muchas gracias Quienes nos puedan Colaborar Con todo este Este sistema Que es como Aberrante Yo lo llamo Problema de Estado Muchas gracias Por escucharnos No Muchas gracias A ustedes Bien Mis Estimadas Señoras Jóvenes Yo creo que Los testimonios De cada uno De ustedes Dan pie Y fortalecen La necesidad De constituir Una comisión Investigadora Para que el Congreso Pueda Contribuir A ayudar Yo en esto Quiero ser muy claro Yo tengo La impresión De que ustedes Confían mucho Y tienen mucha esperanza Como que nosotros Vamos a dar Con el paradero Sus hijos No le quepa La menor duda Que quienes Integren Esa comisión Harán todos Los esfuerzos Para ayudar Pero no Crean que nosotros Hacemos milagros Y tenemos soluciones Mágicas El que nos apoyen El que estén Acá Para escucharnos Ya es Algo muy grande Esa es nuestra intención Y desde que las Conocimos Y yo creo Representar a todos Los diputados De la comisión Nos hicimos parte De su problema Y pasó a ser Nuestro problema También el de ustedes Así que en ese aspecto Y en ese sentido No les quepa La menor duda Que cada uno De nosotros Va a seguir Colaborando Contribuyendo Y ayudando En esta tarea Yo solamente Quiero valorar Lo que ustedes Han hecho Reconocer En quienes Han encabezado Esta organización Una labor Verdaderamente Muy digna De elogiar Y tengan La certeza Y la seguridad De que Haremos De nuestra parte Todo Lo posible Por llegar A la verdad Y saber exactamente Cuál es la verdad Por cierto Que hay un trabajo Paralelo Que está desarrollando El ministro Carrosa A través del Poder Judicial Que es la instancia Que corresponde Velar por esa situación Nosotros Como parlamento Podemos Llegar a conclusiones De otra naturaleza De responsabilidades Administrativas De sanciones De quienes Son los responsables Que encubrieron Fueron cómplices O participaron De esta operación Que por lo que uno Veo No fue un hecho Aislado Sino que una constante Que se repitió En diversos lugares Y en distintos Años De la historia De nuestro país Así que Bueno Mucho ánimo Mucha fuerza Y cuenten Con nosotros En esta tarea Y yo quiero Valorar La colaboración Que han tenido Ustedes En el diputado Boris Que ha sido Nuestro nexo Con ustedes Y él ha sido Un gran aliado Y un gran diputado Que está Muy consciente De la realidad De ustedes Y de lo que tenemos Que hacer Así que Muchas gracias Por su testimonio Quisiera decir Muchas cosas Pero No es fácil Palabra Quiero agradecer Por habernos Escuchado Y apoyado En esto Esto es sumamente Fuerte Quiero Volver a decir Cuántos niños Hasta el momento El juez Carros Ha dicho Que hay en el extranjero Son aproximadamente 10.000 niños O sea No son Es bastante O sea Hay muchas mamás Que en este momento No saben Que su hijo Que están vivos Porque faltan Muchas madres Que llegan A nuestra agrupación ¿Sí? Así que Les damos Las gracias Por estarnos apoyando Porque esto Tiene que ser Una verdad histórica ¿Sí? Porque Es una aberración Bastante grande O sea Hay gente Que señeron Los bolsillos De dinero Porque fue Tráfico de niños Y así Tenemos Madres Que sufren Todos los días Y necesitamos Apoyo psicológico También para ellas Y lo que Les agradezco Porque Como Lo que Se ha visto En En España Se hicieron Investigaciones Solamente Judiciales Y no se fue Por el lado Al parlamento Y ahora Ellos dicen Necesitábamos El apoyo Del parlamento Porque tienen Que ser Paralelas Las investigaciones Y la ayuda Porque de esa forma Vamos a Avanzar Más rápido Tenemos madres Que ya han fallecido No esperemos Que ellas O sea Que sigan Aumentando Los años Eso Muchas gracias El diputado Andrés Me ha solicitado La palabra Diputado Andrés Sí Cortito Presidente Yo me perdí Una parte De la comisión Esa ya lo dijeron Primero Yo estoy en la postura De no firmar Más comisiones Investigadoras Por la sobrecarga Que hay Precisamente Porque Llegamos un semestre Y teníamos más comisiones Investigadoras Que todo el Período pasado Y la verdad Es que Hay un tema También con los funcionarios Acá Etcétera Pero la verdad Es que Es imposible No conmoverse Con la historia Así que Acabo de firmar La comisión Investigadora Boris también Porque Realmente son impactantes Los testimonios Y imposible No emocionarse Presidente Pero tenía una pregunta Puntual ¿Cuántas causas De estas están Hoy día Efectivamente En tribunales No sé si ya lo dijeron ¿Cuántos niños Aproximadamente ¿Cuántas madres Aproximadamente Están Buscando sus hijos En el mismo sentido ¿Cuántos hijos Hoy día Todavía no aparecen Y de los niños Que han aparecido ¿Cuál ha sido La vía De búsqueda Y principal Me imagino De los ciento y tantos Que han ya encontrado Se ha sido judicial Se ha sido a través De por ejemplo Redes sociales Etcétera Porque me Me cuesta imaginar Cómo se puede Producir ese match Sin que ustedes Tengan las posibilidades Ni las conexiones Para poder llegar a ello Entonces Es eso Quizá ya lo dijeron Pero quizá en breves palabras Aclararme ese punto ¿Quisiera usted intervenir? Sí Muy bien Ahí Diputado Presidente Principalmente Las denuncias Hoy día Cada día Se suman más denuncias A la causa Que lleva el juez Carrosa Hoy día Se contabilizan Siete mil quinientas Pero todavía Siguen llegando Porque se contabilizan A través de todo el país Las que llegan Físicamente Ya van en siete mil quinientas Sin embargo Toda la PDI De todo el país Está recibiendo Este tipo de causas Y por lo tanto Se estima Que en medida Como han llegado Hasta ahora Se estiman diez mil Eso es lo que nos señaló Diez mil causas Es lo que nos señaló El ministro Carrosa Porque ha sido tal La avalancha De causas Que Y lo que tienen Contabilizado A través de la PDI Del país Que más o menos Estiman que En poquitos meses Van a terminar Unas diez mil Empezaron Cuatrocientas A principio de año Y entre el año pasado Y con respecto A cómo Encontramos Gente Nosotros somos Un equipo de búsqueda Que es el equipo central Nosotros buscamos Gente Digamos Nos dedicamos A buscar gente En forma gratuita Sin sueldo Sin nada Sin ninguna cosa Excepto nuestros computadores Y nuestro instinto Y Lo hemos encontrado Por distintas vías Cuando no podemos Viajar a regiones Porque no tenemos Los medios Para estar viajando A cada rato Hemos pedido a carabineros De algunas comisarías Que nos ayuden Para ir a A buscar a las personas A nosotros nos llegan Solicitudes a través De una página de Facebook Eso es todo lo que tenemos Una página de Facebook Nos llegan solicitudes De las madres Y de los hijos Y de esa manera Vamos repartiéndonos Los casos Algunos tienen casos Internacionales Otras nacionales Nos repartemos Por sectores Por Tenemos Por Países Llevamos más de Catorce Hoy día nos llegó O sea Cada día nos llegan Países nuevos Aunque ustedes no lo crean Hoy día nos llegó Un caso de Chipre Que de verdad No lo teníamos considerado Hemos recibido muchos casos De Australia Pero de Chipre No lo teníamos En los registros Eso fue hoy día Y buscamos De distintas vías De los buscadores Nacionales Información Hay gente que se ha especializado A ir a cierto registro civil Donde puede conseguir Alguna información Otros se han especializado En ir A algunos Archivos judiciales Antiguos Y así Buscamos De distintas formas Hacemos Distintas vías Y lo otro Instamos a la gente A hacerse el test de ADN Que es un test de ADN Que está Que es un test internacional Donde esto queda almacenado Y cualquier persona Que se haga En distintas partes Del mundo Va a poder encontrarse Esto cuesta Alrededor de 100 dólares Nosotros No lo entregamos La gente lo compra Directamente Pero este es un Laboratorio internacional Que es bastante bueno Bastante serio Y que tiene Posibilidad de encontrar Hasta quinta generación Algunas personas O sea Perdón A un familiar Y hemos intentado Hecho de la gente Participar de concursos Internacionales Para que se ganen ADN Y hoy día Ya estamos en contacto Con este Este Laboratorio Para ver si logramos llegar A algún acuerdo Donde poder hacer más Porque tenemos la impresión De que necesitamos 10.000 ADN Por lo menos Muy bien ¿Se ha encontrado? Sí Pero pocos Porque Hay muy pocas madres Que se hacen Muy bien ¿Y súper cortito? Sí Estamos con otra organización Que viene de Punta Arena Es súper corto Yo llevo Nueve años En la búsqueda Ha sido súper difícil Porque Solo Solo No se puede Y no se encuentra nada Se cierran muchas puertas Se cuestiona mucho Me imagino Así como las mamás Se les cuestiona De que Abandonaron a sus hijos A nosotros nos cuestionan De que acaso No tuviste una vida buena Que somos unos mal agradecidos Resulta que yo me pongo Yo me apuesto a los dos lados De que mi mamá Me dejó sola Y me dejó botada Pero también aprendí De que no Yo no aparezco En ningún lado Yo no tengo Ningún registro Yo no tengo nada Y si no es por la agrupación Como se dice vulgarmente Yo estaría dando gotes Sin saber nada Absolutamente nada Sin saber Qué camino seguir Muy bien Resulta que acá Hay dos modalidades Tenemos a los adoptados Que tienen El expediente de adopción Y los apropiados Los adoptados Ya estamos muy complicados Porque en el cenámeno Nos están entregando La información De la familia biológica Lo mismo ocurre Con registro civil Como lo mencioné anteriormente Y los apropiados Aparecen y figuran Como hijos biológicos De las madres Que los criaron Y los padres Por lo tanto Ellos no tienen Ni siquiera acceso A un hospital Porque nacen en un hospital Y lo inscriben En un domicilio Pueden nacer en Santiago Y lo pueden inscribir En Chimbarongo Con un domicilio Entonces Donde hay que pesquisar La información acá Son en los hospitales Por fecha de nacimiento De hacer un rastreo De quizás una semana O dos semanas antes Con el peso Y la talla del menor Porque acá hay modificaciones De fecha Incluso de cinco meses Muy bien Para concluir Diputado Boris Nos ha pedido la palabra Y cerramos Vamos a Sí, diputado Boris Le quiero agradecer Al presidente Y a los miembros De la comisión Por darle el espacio A la agrupación La verdad La idea de traer El mandato De la comisión Aquí Es también ver Si ustedes Después en la sala Pueden conseguir Con sus Con sus colegas De la bancada Las firmas necesarias Para poder Presentarla pronto Claro Nosotros también Estábamos conscientes Que tenemos Harta comisión Investigadora O sea Si esto Lo juntamos Las firmas necesarias Mañana La comisión No va a empezar Mañana Va a empezar Cuando terminen Otras comisiones Que están Pero Es un paso Que hay que darlo Ya era Ya era el momento Y le pido A mis colegas Diputados De que Nos puedan ayudar Después a conseguir Más firmas Para poder Pedirla Solicitar a la cámara La comisión Eso y gracias Gracias por escucharlo Gracias presidente Por nada Suspendemos por un minuto Para despedir A las integrantes Y después Gracias por ver el video Esta solicitud de escucharlos a ustedes es de la diputada Sandra, que nos ha pedido escuchar a la organización de ustedes, Corporación de Realitación Cruz de Leones, Cruz del Sur. Y si ustedes me van diciendo, están los señores Asterio Andrade, presidente, bienvenido, que es director ejecutivo de la compasión. Está don Alejandro Jelensic, muy bien. Doña Norma Jiménez, presidente del directorio. Doña Paola Abarzúa, allá está, muy bien. Y no se me queda nadie, Sandra. No. No, muy bien, muy bienvenidos. Estamos a disposición de ustedes para escuchar las inquietudes que ustedes nos quieran plantear y dar a conocer. Debajo del micrófono. Ahí. De partida, muchas gracias por escucharnos, por darnos este espacio a esta hora. Nosotros sabemos que ya es tarde, pero necesitábamos venir a verlos. Yo, en calidad de presidenta de la corporación, lo que quiero manifestar inicialmente es que esta institución es una institución creada por el Club de Leones, Punta Arenas Cruz del Sur, que es un club de leones que pertenece a la Fundación Lions y que en la condición de Club de Leones es una institución que trabaja sin fines de lucro, donde los socios que fundaron esta institución y que después crearon la Corporación de Rehabilitación hace 32 años, trabajan en forma absolutamente voluntaria y que por definición estatutaria tampoco los hijos o familiares cercanos tienen derecho a ser funcionarios de la institución, hicieron con una gran visión, digamos, dieron lugar y crearon esta institución que en este momento administra don Asterio Andrade, que está aquí a mi izquierda, que es su director ejecutivo y él les va a dar a conocer qué es lo que es nuestra institución y cómo funciona. Muy bien. Dejamos entonces con la palabra. Tiene que apretar ese interrumpo. Ahí sí. De igual manera saludarlo, señor presidente, a todos los integrantes, en especial a Sandra Mar, diputada por la región de Magallanes y también el diputado Bianchi, que se ha sumado a la comisión. Así que nuestro agradecimiento a nuestros parlamentarios regionales. Hay una presentación que... Muy bien. ¿Está lista para...? Está ahí arriba, Corporación. En el intertanto... Ayúdela usted ahí para hacer la rega más fácil. En el intertanto poder comentar de que en nuestro país existen, ¿no es cierto?, instituciones asociadas a la atención a personas en situación de discapacidad. Tenemos el caso de Teletón, ¿no es cierto?, que es la primera institución en Chile que levanta el tema de la discapacidad y que ha sido un gran aporte para nuestro país. Pero en la región de Magallanes no existe ningún centro de rehabilitación o de atención. Teletón va desde Arica hasta Coyhaique, y la décimo segunda región está ausente su presencia. Ve ahí que el Club de Leones Cruz del Sur asume, ¿no es cierto?, como actividad propia el diseñar algo que sea a escala regional. Y por nuestras características regionales que todos ustedes conocen, geográficas, climáticas, creo que a esta altura ha sido tremendamente positivo porque hemos logrado generar una institución que es a escala regional en base a las necesidades que tenemos los magallánicos y que se diferencia de cualquier otra institución es que nosotros atendemos desde recién nacidos, partimos atendiendo desde las incubadoras hasta adultos mayores. Es decir, en Magallanes tenemos cobertura para todo el ciclo de vida. De hecho, es la región que tiene la mayor cobertura en este momento de atención a nivel nacional pensando en la proporción de habitantes que tenemos. Nuestra historia, tal como comentó nuestra presidenta, hace 32 años el Club de Leones parte con esta iniciativa. Como cualquier iniciativa de esta índole, partimos, yo, el primer funcionario de esta corporación, empleado del Club de Leones, partimos con una actitud mucho más asociada a la beneficencia, al apoyar, a la buena voluntad. Por supuesto que después de tres décadas hemos cambiado absolutamente nuestra percepción y entendemos a las personas en situación de discapacidad como sujeto de derecho, lo cual cambia totalmente, ¿no es cierto?, la percepción de cuál es la labor que nosotros tenemos que cumplir. Una de las mayores complicaciones que tienen las personas en situación de discapacidad es que si la capital provincial solo cuenta con un centro de rehabilitación, no hay opción para todo el resto de las provincias de poder tener atención. Esto es un peregrinar de padres, hijos, adultos, adultos mayores, por tanto, la rehabilitación debe estar lo más cercano posible a la gente y de ahí que nosotros contamos con un centro en la ciudad de Punta Arenas, otro en Puerto Natales, otro en la Tierra del Fuego y prontamente iniciamos la construcción de Puerto William. Va a ser la primera región en Chile que va a tener cobertura para toda su población. Somos rehabilitación, tal como había indicado, nosotros atendemos personas con discapacidad durante todo el ciclo vital. Comentarles de que nosotros entendemos que no podemos trabajar como un ente aislado, somos parte de la red de salud de la región de Magallanes, trabajamos directamente con la atención primaria, con los hospitales de nuestra región y nosotros trabajamos en conjunto con ellos y sobre todo asumiendo las brechas que el Estado no puede asumir. Eso permite que tengamos protocolos de atención, de derivación entre todas las instituciones de salud, hemos generado un modelo que es único para Chile, en el cual, por ejemplo, casos puntuales como niños prematuros o bajo peso, el 100% de los niños prematuros y bajo peso son atendidos desde la incubadora, no quedando ninguno fuera y asegurándonos que puedan crecer de la mejor forma posible. Es la primera experiencia en Chile en esta materia y Magallanes lleva la vanguardia en este tema. Los ejes valóricos que tiene esta institución, es un modelo que tiene como centro una cultura organizacional al usuario y cuidado y protección de su entorno. Nuestros usuarios los entendemos como sujetos de derecho y nuestros trabajadores se asumen como servidores públicos. Estas instituciones requieren de funcionarios que entiendan, que ingresan para servir y no ser servidos, desde el ámbito médico hasta el personal de servicio. Cada uno de nuestros trabajadores tiene un profundo compromiso social con su región y con nuestra gente. ¿Qué programas nosotros estamos entregando en este momento? Programas de rehabilitación y educación. Aquí quiero detenerme un segundo. Es un modelo, esta cosa que seamos tan distantes, tan lejanos, requiere que tengamos capacidad resolutiva distinto a Chile. Por nuestra condición, sobre todo climática, cada uno de nuestros centros reúne, sobre todo en el tema de infancia, educación y salud. Cohabitan de la misma manera. Es decir, hemos generado centros de alta capacidad resolutiva, cosa que los padres no tengan que andar buscando soluciones, ¿no es cierto?, en el ámbito educacional, en el ámbito médico, en el ámbito terapéutico, psicosocial, en distintos puntos de la ciudad. La alta capacidad resolutiva implica que un padre puede dejar a su hijo en la mañana en un verdadero establecimiento educacional donde va a recibir todas las prestaciones, tanto del ámbito de desarrollo cognitivo como del ámbito de las terapias y puede venir a buscarlo por la tarde. Y eso permite también que las familias puedan salir de la pobreza. Hay una directa relación, ¿no es cierto?, entre discapacidad y pobreza. Y una manera muy fácil de empobrecer a una familia es contar con niños con discapacidad o adultos dentro de su grupo familiar que se invalidan durante alguna parte del ciclo de vida. Dentro de los programas que nosotros tenemos, tenemos programas ambulatorios pediátricos, ambulatorio adulto neurológico, educación especial, atención musculoesquelética, intervención en neonatología, intervención espectroautista, etcétera, atención domiciliaria. En este momento nosotros contamos con cupos para que paciente postrado que requiere un programa de rehabilitación, nosotros vamos al domicilio de nuestros pacientes y los podemos atender. Estamos intentando llegar a cobertura universal, que no quede nadie en nuestra región que no reciba un programa de rehabilitación integral. Antes de continuar también les quiero comentar de que esto es un modelo de gestión poco usual tal vez. Nosotros no somos ni públicos ni privados, trabajamos con ambos sectores. Cualquier magallánico que requiera un programa de rehabilitación puede acceder libremente y no tiene costo. Si es FONASA, después les voy a explicar las fuentes de financiamiento, entra con absoluta gratuidad. Si es de una ISAPRE, yo no voy a subsidiar a una ISAPRE, no es cierto, le cobro a la ISAPRE lo que corresponde, pero la plata de bolsillo, el copago, no se lo cobro. Porque indistinto que una persona cuente con un sistema de salud como es una ISAPRE, hay muchas familias que sus ingresos no permitirían nunca poder tener un programa de rehabilitación integral a través de su ISAPRE. Y también que las ISAPRE ustedes saben que tienen un tope de cobertura. Acá no tenemos tope de cobertura. Si un usuario, ISAPRE o FONASA requiere un año de rehabilitación, nosotros le damos el periodo que requiere. En cuanto a los prematuros, yo les quería comentar de que la rehabilitación no solamente tenemos ideas preconcebidas en cuanto uno se imagina un niño en silla de rueda, un niño con parálisis cerebral, es bastante más complejo. No es solo el niño, sino que es la familia, el entorno, es todo el desarrollo, no es cierto, que puede tener una comunidad. En Magallanes, antes les adelanté que tenemos un programa específico que es estimulación para niños prematuros o bajo peso al nacer que ingresan en incubadora. Si es que hay algún médico presente en la sala o en el área de la salud, entenderá que son niños de alto riesgo. Una muy buena forma de combatir la pobreza es precisamente cuando uno interviene en niños de alto riesgo que lo más probable es que presenten algún hándicap durante su desarrollo vital. El 100% de los niños magallánicos en este minuto tienen acceso a un programa de un año. Informa el hospital clínico, ingresamos nosotros como centro de rehabilitación a las incubadoras y comenzamos a trabajar en la incubadora, luego se da el alta, ingresa al centro de rehabilitación y tiene un año asegurado. Esto nos permite que ningún niño magallánico quede con un hándicap producto de su prematurez. Es un programa único para Chile en este minuto. Y tenemos muchísimos otros programas asociados a infancia, pero quería comentar eso. Tenemos programas preventivos regionales. Estas instituciones tienen que, de alguna manera, trabajar en red. Nosotros trabajamos con Junji, con Integra, trabajamos con los sistemas educacionales de prebásico, lo cual permite también hacer diagnóstico y detención precoz para asegurarnos que ningún niño nuestro no haya sido diagnosticado oportunamente la atención primaria y nosotros podamos testear con anticipación antes que se instaure un daño. Adultos. Vuelvo a reiterar, en Chile siempre se asume que la discapacidad es infantil y la verdad que tenemos más adultos y adultos mayores en situación de discapacidad y en muchas regiones del país en una situación más bien de abandono. El tema de discapacidad adulto hoy día ocupa un 40% de nuestros usuarios son adultos, un 60% son niños. Esto de acuerdo al cambio, ¿no es cierto?, demográfico y epidemiológico, de aquí a una década lo más probable es que tengamos un 60% de adultos en rehabilitación y un 40% de niños. Una población que se envejece y que las enfermedades crónicas no transmisibles son las que llevan, ¿no es cierto?, hoy día la vanguardia en la salud pública chilena. Aquí tenemos que invertir porque nos estamos llenando de adultos mayores que viven cada vez más y que van a requerir, en su gran mayoría, de un programa o una intervención de rehabilitación. Aquí pongo como ejemplo accidente cerebrovascular. El 100% de los accidentes cerebrovasculares en Magallanes ingresan al hospital clínico, que es el lugar de mayor capacidad resolutiva que pertenece al Estado. Una vez que sale de la UCI, el hospital clínico se contacta con nuestra institución y nosotros tenemos 48 horas para dar la atención domiciliaria. Nosotros enviamos a domicilio equipos de rehabilitación, lo cual permite que la persona aproveche al máximo sus primeras horas de lesión, que es lo que asegura de que esta persona logre rehabilitarse a futuro. Pasada la etapa crítica, ingresa al centro de rehabilitación por un periodo de un año. En este momento no tenemos ninguna persona con un accidente cerebrovascular que no tenga atención en Magallanes. Es la única región en Chile que presenta un modelo de este tipo. Y es en conjunto hospital, atención primaria, centros de rehabilitación. Nosotros hemos ido extendiendo nuestro proceso de rehabilitación porque entendemos que no tiene ningún destino que yo rehabilite. Por ejemplo, hablé de accidente cerebrovascular, pero hay un montón de otras patologías asociadas a adulto y adulto mayor. No tiene ningún sentido rehabilitar a una persona para que termine en su casa. Hemos incorporado una nueva etapa en el proceso de rehabilitación que es la readecuación para el mundo del trabajo. Chile no puede darse el lujo de estar teniendo un contingente de personas que terminan con una discapacidad en sus casas y siendo subsidiado por el Estado a muy poca edad. Por tanto, se incorpora esta unidad en la cual nosotros trabajamos o la reinserción en el mismo trabajo o una reinvención, una suerte de reingeniería de sus capacidades para que logre ingresar a otro trabajo alternativo. Eso es un tema básico de empezar a trabajar la reinserción laboral. Muchos de nuestros pacientes vuelven a su lugar de trabajo y no necesitan estar con una pensión estatal para el resto de sus días. Tenemos un área dentro de esta institución que para nosotros es significativa, que es el desarrollo tecnológico. La salud va a pasos agigantados hacia la tecnología. Nuestros mayores aliados en este momento son los ingenieros. Trabajamos con ingenieros biomédicos, ingenieros en administración, en diferentes áreas, trabajando no solamente en los procesos que tenemos. Nosotros tenemos ingenieros trabajando en educación y en salud, trabajando en procesos, generando nuevo conocimiento, nuevas formas de enfrentar la situación. La tecnología, tenemos un área de desarrollo tecnológico, estamos convirtiendo en un centro de validación tecnológico para Chile a través de Corfo. Tenemos muchísimos ingenieros y jóvenes profesionales chilenos que están trabajando con nuevas tecnologías, pero no tienen centros de validación. Nos hemos lentamente ido convirtiendo en un centro de validación no solamente para Chile, sino que también para algunos países europeos que envían su tecnología. Como nosotros tenemos pocos recursos, el costo que tiene eso es que la tecnología queda con nosotros y nosotros entregamos los procesos de validación y de sugerencia a quienes diseñan tecnología. Como dato al margen, con la Universidad Magallanes este año ya comenzamos a producir nuestros primeros exoesqueletos que va a permitir son sistemas electromecánicos asociados a la robótica que nuestros pacientes puedan ocupar tecnología de punta. Es decir, las personas con menos recursos de Chile pueden tener la posibilidad de tener acceso a la mejor tecnología que ofrece el mundo hoy día. Junto con este tipo de cosas trabajamos con realidad virtual, con sensores de movimiento, estamos tratando de generar una simbiosis como les digo, desde el mundo de la ingeniería al mundo de la salud que yo creo que todos entienden que para allá va el desarrollo y la medicina tradicional pronto comenzará a quedar obsoleta. Esta institución dentro de su proceso de desarrollo ha entendido de que si no tenemos sistemas protocolos administrativos y clínicos de primer nivel es difícil crecer sobre todo cuando uno geográficamente está tan lejos no tenemos punto de comparación. Por tanto, demoramos 10 años en llegar a un proceso de maduración institucional hasta pedir una acreditación internacional. La Corporación de Rehabilitación es la única institución en Chile en materia de rehabilitación que está acreditado por CARF que es la acreditadora más importante del mundo en rehabilitación. somos los segundos para América Latina y esto nos permite compararnos y ellos nos comparan con los mejores centros que hay en Europa en Asia en diferentes lugares del mundo cosa que aseguremos que lo que nosotros estamos entregando sea de un alto estándar y sea de estándar internacional. Nosotros trabajamos con el dinero del Estado y con el dinero de la comunidad por tanto tenemos una enorme responsabilidad que lo que se hace tiene que ser de primer nivel. tecnología al servicio de la rehabilitación sería redundar en lo mismo pero para nosotros significativo tecnología tanto en el ámbito educacional como en el ámbito de la medicina física y rehabilitación. ¿Cómo nos financiamos? Esta es una ONG no tiene fines de lucro el Estado nos aporta a través del Fondo Nacional de Salud nos aporta un total de 950 millones al año para toda la región lo cual significa un aporte mensual de 50 mil pesos es decir yo con 50 mil pesos tengo que rehabilitar un accidente cerebrovascular que en cualquier clínica privada en Santiago vale entre 1 millón 500 a 3 millones de pesos nosotros además tenemos que hacernos cargo de las órtesis y de las prótesis el diferencial para llegar aproximadamente a unos 75 80 mil pesos por paciente al mes es a través de la comunidad magallánica que tanto el empresariado como las personas naturales sienten que esto es parte de la región aquí no trabajamos en base a la caridad ni la buena onda sino que un compromiso como sociedad magallánica los magallánicos hoy día dicen que tenemos dos grandes emblemas uno es nuestra bandera y otro son nuestros centros de rehabilitación porque es un orgullo regional y lo que hemos querido hacer es levantar la discapacidad como un tema que es responsabilidad de nuestra comunidad y no solamente del Estado o solamente de los privados tenemos una alianza estratégica muy potente con el gobierno regional indistinto a los gobiernos que se han sucedido durante estos 32 años todos nos han apoyado clara muestra que tenemos una infraestructura de primer nivel el centro de rehabilitación de la ciudad de Punta Arenas es el más moderno de Chile son más de 5.400 metros cuadrados donde ha sido implementado con la más alta tecnología y esto gracias a no cierto el aporte que hace el CORE y el gobierno regional para que Magallanes cuente con todos estos centros el centro de Puerto William va a ser construido también por el gobierno regional el mejor negocio que puede hacer el Estado es invertir en esto porque en definitiva le sale bastante menos costo que si lo administra directamente de eso no cabe la menor duda o sea es difícil que el Estado con 50.000 pesos pudiera rehabilitar un accidente cerebro vascular en el año 2017 se atendieron 3.714 usuarios desde recién nacidos hasta adultos mayores hemos entregado 217.762 prestaciones tenemos un equipo profesional altamente diversificado tenemos neurólogos psiquiatras infantiles médicos oficiatras quinesiólogos fonaudiólogos terapeutas asistentes sociales abogados ingenieros unidad de proyecto que es lo que nos permite vivir etcétera la distribución se da un poco la lógica país el 78% de nuestros usuarios son fonasa el 9% corresponden a ISAPRE 9% desde las fuerzas armadas fuerzas armadas funciona con la misma lógica nosotros le cobramos ejército marina aviación lo que corresponde pero lo que tiene que pagar el funcionario nosotros no se lo cobramos y el 4% son pacientes extranjeros que desde la Argentina cada vez nos están llegando mayor cantidad de usuarios 2.886 pacientes fonasa al año y el promedio por paciente mensual ahí está en la indicación 58.000 pesos es decir una canasta por ejemplo de un accidente cerebrovascular que todo el mundo conoce ¿no es cierto? que es una patología de rehabilitación altamente costosa implica que yo tengo que entregar dos prestaciones de médico oficiatra que hay una escasez tremenda en Chile a lo menos 10 sesiones de fonaudiología 10 sesiones de kinesiología 10 de terapia ocupacional enfermería nutrición etcétera etcétera se requiere órtesis y eso el Estado me entrega 70.000 pesos mensuales que veremos más adelante que es algo que nosotros queremos poner sobre la mesa que ojalá fuera un acto de justicia que cuando el Estado hace convenios de compra de servicio tuviera la misma generosidad con los privados que con nosotros que somos del tercer sector porque yo no tengo la menor duda que ninguna clínica de Santiago oferta ¿no es cierto? un programa de este tipo por 70.000 pesos yo tengo un doctorado en llanto así que esta es la hora en que empiezo a pedir ustedes ven que los montos que nosotros manejamos son bastante escuálidos por decirlo menos desde Magallanes solicitar incrementos de financiamiento es tremendamente complejo nosotros creemos que tenemos y hemos generado un modelo que es muy distinto a cualquier modelo que existe en Chile para mí esto es democracia donde nosotros en un lugar tenemos al hijo del gerente de un banco y el hijo de un obrero en igualdad de condiciones y recibiendo exactamente lo mismo para tener un Chile justo necesitamos ¿no es cierto? que tengamos todos una postura y seamos capaces también de apoyar nosotros hemos hecho nuestra parte lo que pedimos es que el Estado también nos coopere ser beneficiarios del apoyo chilena de beneficencia existen muchas instituciones en Chile o no muchas pero algunas que reciben apoyo ¿no es cierto? del apoyo de beneficencia para instituciones la mayoría privadas sin fines de lucro corporaciones o fundaciones que cumplen funciones públicas y sociales relevantes que su conjunto tienen el privilegio de percibir los aportes de una empresa del Estado creada por la ley sujeta a las leyes y demás normas que rigen la administración del Estado solicitamos sumar a esta lista de ONG de beneficiarios la corporación de rehabilitación de la región de Magallanes contar con aportes permanentes de aportes del Estado nosotros todos los años tenemos que negociar a través de un DFL 36 con el servicio de salud Magallanes la posibilidad de continuar recibiendo estos fondos y tenemos problemas con la cantidad de dinero y el valor de las canastas para que tengan una idea la rehabilitación de un niño quemado que implica costos de materiales de insumos compresivos atenciones psicológicas médicas etc. nos pagan 26.000 pesos al mes contar con aportes permanentes del Estado por medio de una glosa presupuestaria del erario nacional de manera a promover y desarrollar hábitos y estilos de vida saludable que favorezcan la reducción de los factores de riesgo asociados en materia de prevención y fortalecer la rehabilitación de personas en situación de discapacidad de todas las edades de la región siguiente en el análisis que realiza la comisión especial mixta de presupuesto trimestral respecto de las compras efectuadas a prestadores privados por parte del servicio de salud se solicita incorporar criterios que favorezcan a las ONG y fundaciones sin fines de lucro que son proveedores de estos servicios en tanto se ven despobrecidas respecto a los valores que fijan los servicios de salud en comparación con empresas y clínicas con flines comerciales para que ustedes tengan una idea comenté que un programa barato de la clínica de los coigües que yo sé que el Estado muchas veces le compra a los coigües vale 1.500.000 se les paga al mes a mí me pagan 70.000 pesos ustedes se imaginan la cantidad de pacientes que tengo que atender yo para equiparar con un paciente de la clínica de los coigües siguiente y aquí vamos a cambiar de tema que se solicitó si hiciera una presentación en realidad en relación a los cuidadores cerrar esto agradeciendo demoramos 32 años en llegar acá poder darnos a conocer para nosotros significativo porque muchas veces se cree que en Chile todas las experiencias son iguales pero también en nuestro país hay experiencias que son súper innovadoras y que pueden dar respuesta a temas de salud que son atingentes a nuestra población y que no se requiere fortunas para resolverlo se quiere ganas ¿no es cierto? y ser muy creativo así que nuestro agradecimiento por poder estar acá con ustedes agradezco a mi compañero Alejandro Jelincich tiene la palabra buenas noches presidente de la comisión también saludar cordialmente a los demás diputados de la comisión y a los presentes sí en realidad también quisimos traer un tema que para nosotros también es interesante poder visualizar se habla de una labor silenciosa esta labor silenciosa habla o se refiere básicamente a los cuidadores principales de personas en situación de dependencia para contextualizar un poco los datos hoy día según la Endix 2015 la Endix 2 encuesta nacional de discapacidad alrededor tenemos hoy día de 3 millones de personas en situación de discapacidad permanente yo creo que eso también hay que hacer una distinción porque no son transitorias hoy día tenemos 3 millones de personas con discapacidad se dice incluso hoy día que en 26 25 años más hoy día tenemos alrededor de 5 tenemos alrededor de 2 millones 700 adultos mayores en 25 años más esa población va a duplicarse tendremos 5 millones 400 mil personas en adultos mayores lo que pasa es que las expectativas de vida se han aumentado tenemos mejores indicadores de salud pero con eso también consigo una responsabilidad tremenda porque independiente de que hoy día la vida existe un mayor aumento de expectativas de vida también trae unos desafíos en términos de los cuidados es por eso que hoy día también este tema no solamente queremos mostrar algunos datos de algunos estudios que hemos realizado también contarles que hace un par de años atrás ya empezamos nosotros como centro visualizando que este era un problema que era real que había que hacerse cargo y que quizás en términos de los adultos no había muchos sistemas de cuidado que pudiesen hacerse cargo de esto por eso hicimos un estudio más bien correlacional no experimental descriptivo de un poco de los cuidadores principales y separamos en tres grupos principales los cuidadores cuidadores de niños cuidadores de adultos y cuidadores de adultos mayores encontrando algunas diferencias significativas que los vamos a comentar los cuidadores principales de alguna manera se dice que experimentan una carga una carga emocional importante muchos de ellos se llegan a enfermar mucho más de las personas que cuidan por esta labor que hacen 24-7 no solamente en enfermedades psicosociales porque uno aparentaría que hay estrés cansancio sobrecarga muchas veces asociada a posibles depresiones sino también hay un desgaste en términos físicos también hay que poder trasladar muchas veces hacer trabajo de trasladar a estos pacientes y eso también hay un desgaste físico nosotros sabiendo que la ENDIS de alguna manera habla de que hay un 20% de personas adultas en situación de discapacidad y alrededor de un 6% en niños que hace un total más o menos de un 16% de personas en situación de discapacidad entre ambos rangos hay un hay un de alguna manera un sesgo en la encuesta porque la encuesta es de 2 a 17 años con 11 meses no hay una medición entre los 0 y los 2 años que podría incluso aumentar las personas en situación de discapacidad sabemos que hay un 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 16 casi 17% de personas en situación de discapacidad la región de Magallanes sin duda también tiene un desafío importante porque este porcentaje aumenta llegando incluso a un 24% en la población adulta en personas en situación de discapacidad es la segunda región con más personas en situación de discapacidad la gran mayoría de estas personas de alguna manera recibe ayuda en sus propios hogares porque es un familiar por un lazo afectivo muchas veces que cumple este rol y no son remunerados y hacen un trabajo 24-7 las personas que de alguna manera que presentan discapacidad en situación de dependencia es el 40% de ese 40% de personas que presentan discapacidad en situación de dependencia el 42% tiene asistencia el 53% no tiene asistencia pero manifiesta que desea un tipo de asistencia y un 5% no se obtiene el dato o sea hoy día podemos inferir que todas las personas en situación de dependencia necesitan la ayuda de un cuidador principal se han realizado estudios y se han encontrado algunos datos muy similares en Chile hay un estudio por ejemplo esto de Spinoza y Joffrey de la Universidad de Concepción y el subsiguiente de Flores Rivas y Seguel que es de Temuco que han descrito un poco quienes son estos cuidadores principalmente son mujeres el 91% de los cuidadores principales de personas en situación de dependencia son mujeres ellas han encontrado que básicamente son las hijas que cuidan nosotros hicimos un estudio y voy a remarcar porque nosotros diferenciamos entre niños cuidadores de niños adultos y adultos mayores y ahí tenemos algunas diferencias por lo general no trabajan se dedican a esta labor 24-7 tienen muy bajos ingresos per cápita en el grupo familiar y de alguna manera presentan también mucho desgaste en términos de la sobrecarga como cuidador de personas en situación de dependencia cuando se le aplican algunos test como el SARIT el test de SARIT es un test que mide un poco la sobrecarga hay un estudio también traje los primeros estudios son enfermeras que se han dedicado mucho este es un trabajo que básicamente lo han desempeñado mucho en Chile la enfermera yo soy trabajador social me metí en este tema Pérez es español él es colega bio es trabajador social y de alguna manera también ha encontrado algunos datos similares en cuanto a quienes son los cuidadores y son principalmente mujeres estos son los datos de nuestro estudio este es un poco los años de edad de los cuidadores obviamente que los cuidadores de niños son más jóvenes y sucesivamente hay una diferencia significativa los cuidadores de niños son más jóvenes que los cuidadores de adultos y los cuidadores de adultos son más jóvenes que los cuidadores de adultos mayores ¿ya? el ingreso per cápita no existen diferencias significativas en cuanto al promedio de renta básicamente encontramos que los cuidadores de niños tienen un promedio de renta de 215 mil pesos los cuidadores de adultos de 194 mil pesos y los cuidadores de adultos mayores de 190 no existen diferencias significativas en términos estadísticos años de escolaridad los cuidadores de niños sí presentan diferencias significativas con los que son de adultos y los de adultos mayores tienen más años de estudio que eso sí uno podría inferir a futuro que es un potencial que hay que tener en cuenta estas personas van a estar mucho más preparadas también no solamente para cuidar a la persona sino también van a estar más preparadas también para entrar al campo laboral remunerado y no dedicarse mucho al tema de los cuidados hay un estudio interesante porque uno dice ¿cuánto cuesta cuidar algo? hubo un estudio muy recientemente de una neuróloga de la Chile que dijo que el cuidar a un otro cuesta para la familia 1400 dólares mensuales sacando un cálculo estamos hablando alrededor de un millón de pesos no es el costo que signifique ella asumir el trabajo sino si ella se dedica a otra función como ir a trabajar tiene que contratar a alguien y ahí se va el 70% de ese millón de pesos el otro 30% está asociado a prestaciones de salud o medicamentos o fármacos es un dato interesante también resultados de la investigación básicamente encontramos que el sexo de los cuidadores para nosotros son sexo femenino que de alguna manera también con los estudios señalados anteriormente significa que la mujer el 85% básicamente es una función femenina aumentan las madres obviamente los cuidadores de niños por lo general son las madres y aumenta un 91% el estado civil la mitad de nuestros cuidadores de niños presenta un estado civil de casado por lo generalmente en los cuidadores de niños el resultado que uno observa en esto es que las madres que poseen niños con discapacidad la mitad al menos está soltera hay un desarraigo un desapego el padre de alguna manera esta situación de alguna manera no ayuda con los cuidados no hay una sensibilidad por él uno podría decir que hay mayores no en realidad se ven más o la mitad al menos de madres solteras haciendo esta función un dato que quería de alguna manera contar no así el adulto los cuidadores de adultos por lo general los cuidadores de adultos viven con sus parejas y ellos están en una situación matrimonial o de convivencia aquí hay datos interesantes sabemos que los cuidadores de niños son sus madres pero sabemos que los cuidadores de adultos son sus parejas y los cuidadores de adultos como segunda opción son sus madres los cuidadores de adultos mayores ahí tenemos diferencias con los estudios anteriores no son las hijas son sus parejas esto ha cambiado en tres años por eso quise traer estos estudios porque antiguamente se decía que eran las hijas cuidaban a los adultos a sus padres hoy día el principal referente de los cuidadores es las propias parejas a favor de que hay una mejor expectativa acompañan mucho más tiempo a su pareja y viene recién siendo los cuidadores de adultos mayores las hijas en segundo lugar eso es una diferencia importante también decir porque hay dos adultos mayores que muchas veces se cuidan entre ellos con las limitaciones con lo peligroso y riesgoso que puede ser también eso creo que más adelante nuestros nuestros principales de alguna manera usuarios del sistema de salud son gente del sistema público FONASA la mayor cantidad de personas o coviadores principales están en este sistema y sobre todo están en los tramos A y B el 50% se encuentra en los tramos A y B en FONASA hay un un importante también dato que muchos de estos cuidados principales de niños el 44% más o menos tiene una función remunerada aquí inferimos de que por lo general hay otro familiar que se hace cargo de los cuidados en momentos de ausencia o hay una subcontratación de alguna manera del cuidado eso es en niños obviamente que a medida que van avanzando los años encontramos que los cuidados principales están más bien pensionados voy a terminar un poco con las conclusiones y más bien con la propuesta que me parece interesante en todos los datos que nosotros encontramos hay necesidades de alguna manera que se repiten en los cuidadores una encontramos que el tema del nivel educacional en los años de educación es un desafío importante de poder regularizar tenemos muy baja nivel educacional en nuestros cuidadores principales lo que aumenta en el fondo el riesgo de que no cuenten con las herramientas y las habilidades necesarias para poder generar los cuidados hay un tema interesante hay un tema que no es menor que cuáles son las enfermedades de vida sabemos que la principal causa de muerte son las enfermedades cerebrovasculares bueno nuestros principales cuidadores principales cuidan a estas personas y ahí hay poco poco manejo hay poca educación con respecto a los procedimientos en términos de cuidado nosotros trabajamos con situaciones más bien físicas cognitivas también pero ojo hay también un tema que se asocia a medida que van aumentando los años que se nos va acercando a algún tipo de demencia entonces también el tema de la demencia que es otra creo que la demencia es la tercera causa de muertos hoy día en Chile es otro tipo también de educación muchos de nuestros pacientes por su avanzada edad no solamente llegan con limitaciones físicas sino también llegan con limitaciones cognitivas creo que también la educación tiene que ir también para el manejo de personas en situación al menos con deterioro cognitivo favorecer la inclusión la inclusión de actividades recreativas a los cuidadores principales esta función de 24-7 en términos de autocuidado se aprecia muy escasa no existe en ellos el tiempo el conocimiento muchas veces de poder participar en actividades no hay una educación en términos de la asociatividad que pudiese ser como un factor de mayor protección y autocuidado para ellos el cuidado de personas de discapacidad en estado de dependencia no debería recaer en una sola persona eso está más que estudiado hoy día parece repetitivo mientras más cuidadores principales tengamos por eso están estos cuidadores secundarios los suspiros que voy y vuelvo que te dan un respiro en el fondo es importante y en eso también está la educación de la familia creo que es un desafío poder integrar a toda la familia en el sistema de los cuidados nosotros nuestras generaciones ya estamos cuidando a nuestros padres creo que también tiene que haber un poco de educación en eso que es parte de la vida parte de un hito más de las etapas de la vida psicosocial y lo último favorecer la red de apoyo que a través de la organización den respuesta a múltiples necesidades como afrontamiento manejo duelo resiliencia aceptación diagnóstica entre otros creo que es necesario Irma Arregada para terminar habla de los sistemas de cuidado es una socióloga chilena uno podría decir que los sistemas de cuidado en niños hay mucho más están los jardines infantiles las salas cuna junji intera que se yo los mismos colegios aunque no les gusta que digan que es un sistema de cuidado porque ellos más bien educan pero también es un sistema de cuidado que también está los chicos pasan muchas horas en tema infantil las escuelas especiales también en tema infantil como que la situación uno ve más recursos en términos del cuidado de adultos uno ve que no hay una red de protección tampoco hay una política hoy día nacional de los cuidados sé que había una intención de generar una política nacional de cuidados creo que eso debiese retomarse y poder de alguna manera trabajar en eso creo que es un desafío importante muchas gracias presidente diputado por la atención muchas gracias a ustedes y a la diputada Sandra que los ha invitado a venir a exponer a nuestra comisión debo señalarles que hoy día en la mañana se constituyó una comisión especial de los discapacitados donde la diputada Catalina del Real es la presidenta yo creo la vi que acompañaba con mucho entusiasmo la exposición de ustedes porque claramente le va a ayudar a la labor que comienza a desarrollar ella en esa comisión especial de la discapacidad así que para que sepan ustedes que tienen un aliado una nueva aliada en este trabajo no sé honorables diputadas diputados si hay alguna consulta sobre la materia pero yo por lo menos quiero manifestarle que recogemos sus lágrimas la hacemos suya ya y vamos a ver cómo podemos ayudar en a ambos diputados del de la región para contribuir en en las materias presupuestarias y en todo lo que tenga que ver para generar recursos para ustedes pero debo decirle que he quedado gratamente impresionado del trabajo que desarrollan y de la eficiencia con que hacen el trabajo vi que había tres sedes entiendo que hay otras sedes en Puerto Natales y en en Puerto William mire extraordinario no sé diputado Cosme quiere hacer una consulta gracias presidente así como sin duda que uno queda impresionado con la presentación ahora uno pregunta en forma inmediata cómo parte esto allá en Magallanes cuando es cierto hace 32 años pero cómo fue el inicio fue un reciento mucho menor del que tienen hoy día partió como una iniciativa de esta de esta corporación de rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur porque se denominan así hay Club de Leones en distintas regiones del país en todo el país hay Club de Leones entonces me llama la atención que se haya enfocado en una región en particular esta iniciativa si se ha ido replicando o copiando en otros lugares del país yo vengo de la zona central yo soy diputado por primera vez llevo 7 meses y también hace un tiempo atrás presentamos aquí en la comisión una iniciativa por eso quiero reconocer a la diputada Amar aquí como también se motivó por invitarnos diputado Bian que también más de una oportunidad me mencionó de la existencia de ustedes pero quiero decirles que esto es algo que muchas veces nos recibe yo diría la difusión como corresponde ni tampoco creo que está dentro de los hechos noticiosos a nivel nacional cuando debiese ser lo que nosotros más debiésemos destacar como vamos logrando la inclusión y las posibilidades que se le pueden dar a los niños y jóvenes y a los adultos mayores y para terminar presidente sin duda uno de los grandes temas es el tema de los cuidadores yo me quedo en la parte final porque sin duda los cuidadores hoy día de pacientes postrados y también de enfermos con situaciones complicadas ellos llevan no solo una carga sino que también yo no sé si es desesperanza porque yo he hablado con mamás de niños con problemas y me dicen que su niño es una bendición que no lo encuentran una carga pero sí sin duda ellos se les nota cansado se les nota agotado porque es un hijo para toda la vida dicen entonces los hijos demás se van y estos niños se quedan entonces también pasa con los adultos mayores allí donde los postrados están muy complicados la atención que reciben a nivel local es muy limitada y yo creo que esto puede ser una tal vez una política pública que puedan hacer a lo mejor en parte por lo que ustedes han presentado el día de hoy así que felicitaciones por su rol y su labor y ojalá me puedan responder esas inquietudes gracias presidente al final diputado Bianchi nos había pedido la palabra y después la diputada Catalina y la diputada Sandra muy bien gracias presidente sin duda que uno como magallánico siente satisfacción y orgullo cuando exponen algo que uno puede dar plena fe de que no hay nada exagerado allí lamentablemente tenemos un problema de raíz en el país de a veces de que la gente con discapacidad son más sujetos de caridad que un sujeto de derecho y de ahí un poco parte el problema de cómo tratamos estos temas y tenemos una población que va envejeciendo que va requiriendo de un tratamiento distinto y también apuntaba la exposición del señor Jelincich igual al tema de educar es importante cambiar ese modelo que hoy día tenemos porque la pirámide se va rápidamente rápidamente invirtiendo y un poco sumando lo que decía Conme esto parte muy como somos nosotros los magallánicos justamente había un compromiso de la Teletón de instalarse en nuestra zona y sin embargo prefirieron irse más hacia el norte entonces eso envalentonó a este grupo que parte como un poco de esa película Pacham donde con voluntad todo se arma este centro primero muy pequeñito y que hoy día es lo que vemos ahí y como decíamos tenemos la bandera y tenemos el centro que es un motivo de mucho orgullo y un modelo que siento yo de replicar he sido usuario sin duda que ser usuario allí por ejemplo en materias de quinésica es mucho mejor que cualquier área privada que exista a veces uno sentía un poco de vergüenza de ir por el mismo cobro que existe y quitando la posibilidad quizás de otras personas pero sin duda que es una gran oportunidad de tratarse con profesionales del mayor nivel cuando uno va y se atiende siente ese personal que tiene hay un ambiente positivo ahí adentro y eso se palpa y ojalá como conversaba con la diputada Catarina del Real pudiese ir se pudiese incorporar eso y de las peticiones que está porque acá uno no va a inventar nada ellos creo que vienen a nutrirnos de cómo se puede manejar un modelo exitoso siento yo que la primera materia que podemos nosotros intervenir es justamente lo que hablaban de incorporarse a la polla chilena de beneficencia que se hace por ley yo creo que acá junto con Sandra que es de la zona donde tendríamos ningún problema creo yo de poder iniciar un proyecto en conjunto ojalá los diputados de Magallanes primariamente y todos los que quieran sumarse en poder incorporar mediante ley que este centro sea beneficiario de la polla chilena de beneficencia entonces yo nada más que eso agradecer la presencia y también agradecer que las diputadas y diputados que están acá hayan valorado este modelo que tenemos que también le hace tanta falta al país un sistema de salud un poco más solidario tenemos un sistema de salud tan perverso yo creo que acá hay un ejemplo de cómo se hace salud siendo solidario teniendo la real vocación y mediante también esta presencia valorar todo lo que hace la gente los profesionales que están en el centro que yo sin duda creo que están no por un tema obviamente que tienen que sobrevivir pero además de eso está la vocación y acá en este centro tenemos la vocación y tenemos la esencia de lo que somos nosotros como magallánicos que nos ponemos de pie detrás de una causa que es noble y todos somos felices cuando al centro le va bien y todos llevamos con orgullo esto porque como le decía un poco da respuesta a lo que decía Cosme nace como nace muchas cosas magallanes poniéndonos de pie ante un modelo centralista que tenemos en mil cosas así que yo agradecer no soy parte de esta comisión pero si ponerme a disposición de lo que el centro necesite más que como diputado como magallánico muchas gracias presidente muy bien solo una sugerencia ambos diputados deberían presentar un proyecto de resolución para iniciar el proceso de la consideración del apoyo de beneficencia es decir que la sala apruebe un proyecto de resolución donde solicita que este centro sea incorporado dentro de los beneficiarios de la apoya les doy una sugerencia para partir diputada Catalina y después el diputado Andrés gracias presidente ah perdón después Andrés perdón perdón gracias presidente bueno por su intermedio quisiera manifestar que he quedado gratamente sorprendida y felicitarlos de corazón por esta gran iniciativa este gran proyecto y trabajo que tienen en Magallanes en realidad digno de replicar en otras zonas del país así que estábamos comentando aquí con el diputado Bianchi que me encantaría visitarlos conocerlos y a ver si puedo incentivar a otros miembros de la bancada de la discapacidad que justamente se formó hoy día y en la cual estuvimos en la mañana conversando justamente la gran mayoría de los temas que ustedes pusieron hoy día aquí por ejemplo los avances en la medicina de los últimos años hacen que la gente hoy día tenga una gran sobrevida la esperanza de vida de unos 65 años subió a 80 ya no tenemos mortalidad infantil por ejemplo que antes cualquier niño prematuro o que venía con algún problema finalmente fallecía hoy día todos esos casos se salvan pero se salvan muchas veces con secuelas de distinta de distinto tipo de distinta dimensión desde secuelas leves hasta hasta personas que quedan en dependencia total por el resto de su vida y la sociedad no se ha hecho cargo de eso y por lo tanto hemos visto en una forma exponencial como han crecido la cantidad de personas en discapacidad en nuestro país que hoy día según las estadísticas estamos cerca de tres millones pero en el último censo no se censó así que seguramente somos bastante más más que eso y debemos justamente hacernos cargo desde nosotros desde el parlamento desde las políticas públicas y ojalá podamos ayudarlos así que quedo a disposición de lo que necesiten gracias gracias diputada diputada Sandra después el diputado Andrés y finalmente el diputado Boris gracias presidente bueno en primer lugar agradecer la posibilidad que nos dieron como región de que hoy día podamos contar con la experiencia que ha significado el centro de rehabilitación en la región de Magallanes yo me atreví la verdad a hacer esta invitación porque quería que se conozca cuál es el modelo de intervención y de atención con la cual cuenta el centro de rehabilitación esto surge justamente de la iniciativa del club de leones ya en una casa muy pequeña tal como decía el director con atención de siete niños y con un grupo muy reducido profesionales yo estoy muy orgullosa del centro de rehabilitación tuve la oportunidad también de ser funcionaria del centro de rehabilitación en mi calidad de asistente social trabajé varios periodos en el centro me tocó coordinar el programa de capacitación para cuidadores de pacientes postragos y discapacidad severa ¿y su rehabilitación también la hizo ahí? aparte así que además de ser funcionaria también tuve la oportunidad de ser usuaria y quiero destacar varias cosas respecto al trabajo que se desarrolla de partida de una alianza pública privada donde existe también un aporte por parte de la comunidad magallánica pero indudablemente el aporte del gobierno el aporte estado y el aporte que realiza la comunidad magallánica es insuficiente usted ha visto acá lo mencionaba el director se cuenta con 50 mil pesos para atender lo que sería impracticable en otro centro o en clínica y conozco de la mística la mística y la vocación de servicio que tienen los funcionarios que allí trabajan que dedican más allá de lo que significa recibir una remuneración y recibir un sueldo aquí hay un compromiso una voluntad y una vocación de servicio público esto que partió tan pequeño y uno lo ha visto como ha ido creciendo y ahora tenemos un centro que me encantaría tal como dice la diputada Catalina que hoy día justamente se constituyó la bancada de discapacidad que todos pudiéramos tener la oportunidad de conocerlo ahí en terreno y ver cómo se ha ido desarrollando con tecnología de punta ya no tenemos nada que envidiarle a otros centros internacionales ya de otros países desarrollados porque aquí esto se ha hecho con mucha fuerza con tesón y con voluntad con mucho espíritu de servicio público indudablemente si nos comparamos estamos como región de Magallanes con un centro pero espectacular pero siempre todo es insuficiente porque si vemos que partimos con una tensión de siete niños y ahora se están haciendo dos mil setecientas y tantas atenciones indudablemente que eso significa cada día contar con mayores recursos yo aquí conversando conversando con la corporación con el centro de rehabilitación con los equipos técnicos el poder pedir y eso le pido el apoyo acá de la comisión de desarrollo social yo ya lo oficié lo conversé con Hacienda están en antecedentes del tema ya pero mientras más somos los que apoyemos esta noble causa yo creo que tenemos más posibilidades que esto pueda resultar pedimos que se incorpore la closa presupuestaria ya de tal manera que puedan tener acceso a tener aportes permanentes porque cuando se está trabajando con una infraestructura como la que se está llevando a cabo no podemos basarnos en las incertidumbres tenemos se tiene que tener la certeza que se van a contar con los presupuestos para poder brindar la atención integral porque aquí indudablemente que también existe todo un cambio de paradigma de cómo se tiene que atender las personas con discapacidad estamos hablando de un modelo biopsicosocial y que requiere indudablemente de aspectos que tienen que ser desarrollados y llevados a cabo yo me siento muy orgullosa la verdad de ser magallánica muy orgullosa de haber formado parte del trabajo en el centro de rehabilitación entregando a través de mi servicio social un aporte y la verdad felicitar a todas las personas que trabajan en el centro de rehabilitación estamos con un próximo cuarto centro eso indudablemente pensando en la región con las condiciones geográficas que tiene con las conectividades que tiene no es fácil llegar a Puerto Williams donde tenemos distancia donde hay problemas de conectividad y la verdad es que ahora contar con este cuarto centro es la verdad es un orgullo para nosotros como magallánicos así que apelo acá a los colegas diputados de que aquí lo que se está planteando se pueda concretar presidente por parte de la comisión y pedir el apoyo de todos los que aquí están presentes para que podamos concretar estos sueños magallánicos que ahora de paso el 24 de noviembre el día de mi cumpleaños además tenemos las jornadas tenemos las jornadas por la rehabilitación donde ahí se hacen los aportes por parte de la comunidad magallánica muy bien no conoció no conoció a ningún magallánico que no se siente orgulloso de ser magallánico diputado Andrés gracias presidente no súper puntual las preguntas me iba a felicitarlos obviamente por el centro de rehabilitación la verdad es que no había escuchado algo parecido yo no sé si en otras partes de Chile existe tiene que ver con a ver vi que tenía algunos programas de trastorno al aspecto autista ¿no cierto? sí acá en la quinta región tenemos algunos programas pilotos respecto a la detección temprana del autismo y es un programa que ha tenido mucho éxito en Quillota y en Quilpó específicamente pero que lamentablemente es programa piloto yo no sé si ustedes yo hago como pregunta tienen algo parecido o han quizás también incursionado para ver las bondades en el fondo de la detección temprana del autismo hoy día se detecta entre los 3 y 5 años y la verdad es que en algunos casos llegamos un poco tarde detectarlo con anticipación y trabajar con la familia obviamente permite avanzar mucho más rápido en el progreso de los niños probablemente tal lamentablemente en Chile lo tenemos implementado pero si en otras partes del mundo se ha demostrado con resultados muy positivos los beneficios de la detección temprana del autismo eso es una pregunta lo otro tiene que ver con la reinserción laboral hablando de la reinserción laboral de las personas adultos mayores hoy día todos sabemos la dificultad respecto a poder reincorporar personas adultos mayores sobre todo también tomando en consideración las pensiones miserables que reciben hay muchas empresas que sin tener incentivos tributarios asumen esta responsabilidad y yo la he conocido y la verdad es que la responsabilidad social empresarial ahí es notable ahí quisiera saber yo si es que cómo lo integran al mundo laboral hay una intermediación con las empresas hay una relación previa hay convenios etcétera esa es otra pregunta y tiene que ver otra con respecto a los ingresos ustedes se financian parte privado parte público cómo es esa distribución cuánta distribución tiene al año y cómo son los gastos cuánto se va en proyectos cuánto en remuneraciones etcétera lo del proyecto de resolución encuentro que es súper atingente yo ahí tengo dudas respecto a la legalidad como una corporación de derechos privados tiene que ver con las funciones públicas pero me imagino que eso ya lo tienen más o menos anjado para poder presentar el proyecto de acuerdo eso presidente muy bien tiene la palabra para contestar ah perdón falta el diputado Boris perdón bueno primero que nada bienvenido y felicitarlos también por la labor que prestan como dicen los demás diputados sin duda es un centro que cualquier región lo quisiera tener y mi pregunta tiene que ver también algo con lo que habló la diputada Sandra porque dicen de que en el financiamiento tienen un convenio con FONASA ¿cierto? entonces y que tienen que estarlo negociando todos los años entonces quería preguntarle primero si este año han visto si esa si esa glosa que está asignada para ustedes sigue y si no sigue es porque hay que tomar medidas al respecto o sea aparte de dejarlo establecido tal vez como una glosa también hay que ver si este año está considerado o no está considerado yo no lo sé o sea quería saber si ustedes lo saben o la diputada no sé muy bien gracias diputado Boris tiene la palabra gracias señor presidente en relación al tema del espectro autista yo creo que esto es un un boom dentro de los diagnósticos siempre se corre el riesgo de que en salud a veces se sobre diagnostica determinados temas hay épocas en que uno veía por ejemplo el síndrome piramidal que hay una gran explosión hoy día es el espectro autista la verdad que yo no creo que esté inventándose el diagnóstico sino que es una realidad también acotar de que yo creo que faltan estudios serios que es lo que está ocurriendo porque este incremento sostenido en el tiempo y que es de una enorme confligida porque cada niño que ingresa un diagnóstico de espectro autista en realidad va de la A a la Z o sea hay una enorme posibilidad de alteraciones de forma como se representa en el sector de esta enfermedad ahora nosotros hace un buen tiempo que estamos trabajando en esto estamos viendo cómo le vamos a dar mayor forma porque es de alta complejidad son niños algunos que van al colegio pero se requiere una intervención como un after school una cosa así creada estamos trabajando con neurólogos infantiles con psiquiatra infantil hay que empezar a capacitar terapeutas ocupacionales fonaudiólogos kinesiólogos etcétera por tanto si bien es cierto tenemos algún nivel de experiencia siento que en esa área específica como país estamos al debe yo creo que solo algunos centros privados de Chile tienen como un alto nivel de capacitación como para para tener más formación después incluso si tú puedes agregar algo más respecto al espectro autista justo hoy día estuvimos hablando con la municipalidad de Valparaíso porque también entiendo que están trabajando algunos temas parecidos y aquí hay algunos neurólogos incluso que trabajaron con nosotros en Magallanes de Gustavo Frique la doctora Claudia Amarales con la doctora Claudia Amarales han estado viendo algunas cosas esto es una red nacional de gente que más o menos se dedica a lo mismo y que entre todos nos preguntamos como para dónde llevamos esto Valeria Rojas es un tema para analizar y profundizar y yo creo que a lo mejor generar algún encuentro alguna cosa ¿tú quieres aportar algo en eso específicamente? tiene la palabra si mira nosotros tenemos la posibilidad de hacer tamizajes precoz utilizando una batería que es el ASQ3 que es una batería que a nivel internacional está validada para el diagnóstico precoz de autismo no solamente el rechazo psicomotor sino autismo como tal acá a nivel público se está utilizando una batería que se llama M-Chat el problema es que la M-Chat no está integrada dentro de la lógica de atención primaria como un tema de tamizaje formal nosotros como institución todo niño que ingresa a la institución es evaluado cada seis meses con el ASQ3 si hay alguna alteración desde el punto de vista de trastorno de la comunicación o del lenguaje nos alerta y nos da un signo de que este paciente debiera ser evaluado por neurología entonces nosotros tenemos gratamente que la edad promedio de diagnóstico en la región está entre los dos años y dos años y medio que eso en realidad es súper potente pensando que un diagnóstico precoz lleva como consecuencia a tener un mejor resultado a nivel de potencialidades de estos niños eso podría complementar pero es una herramienta súper útil muy bien retoma la palabra en relación a la glosa nosotros hace muy poco firmamos el convenio con FONASA por lo menos para este año se había estado pagando regularmente pero este año estaría resuelto el próximo año tenemos que volver a negociar personalmente no creo que nos quiten ¿no es cierto? este presupuesto porque le entregaríamos graciosamente a la salud pública regional tres mil pacientes que no sé quién los atendería así que sería un presente griego yo imagino que esto se va a mantener nuestro grave problema con este monto es que por un lado es insuficiente y por otro lado si a mí me aumentaran por ejemplo de 950 a a mil 50 millones 100 millones de pesos más por el valor que me dan por canasta yo tengo que atender cientos de cientos de pacientes eso implica que yo tengo que incrementar recursos humanos y el margen que me deja es prácticamente cero o sea es muy buen negocio para FONASA eso yo lo tengo claro porque si tuviera tres mil personas comprando bonos FONASA para kinesiólogos fonoaudiólogos médicos y demás se le aseguró que no gastarían 950 millones gastarían muchísimo más dinero pero por lo menos este año tenemos asegurado nuestro financiamiento intermediación laboral a lo mejor yo no fui explícito me referí específicamente a accidente cerebrovascular que en realidad el accidente cerebrovascular hoy día incluso se está dando a edad mucho más temprana tenemos gente de 30 años ya con accidente cerebrovascular o sea no son adultos mayores todos lo que nosotros estamos haciendo ahí es trabajamos con psicopedagogos con terapeutas ocupacionales que hacen la intermediación laboral con el empresariado ¿no es cierto? o con el lugar de trabajo preexistente para poder facilitar el retorno entonces puede ser readecuación de puestos de trabajo readecuación de habilidades o una suerte de reingeniería y que termina siendo otra cosa en relación a eso en Chile tenemos dos grandes problemas una que es esa ¿no es cierto? el retorno del trabajo y el otro que ustedes quienes trabajan en discapacidad saben que cualquier joven con deficiencia con problemas intelectuales hasta los 26 años el Estado financia los talleres laborales y de ahí se van a mirar televisión entonces uno se pregunta ¿qué sentido tiene que el Estado chileno invierta en un niño en una niña desde que nace durante 26 años para que termine viendo ¿no es cierto? corintillado en la televisión nosotros tenemos un programa que estamos desarrollando con el gobierno regional tenemos una hectárea y media en la cual vamos a hacer una especie de ciudadela dentro de la ciudad donde vamos a tener áreas talleres protegidos empresas protegidas cosa de que podamos darle fuentes de trabajo a nuestra gente en donde hacer empresas mixtas con personas que no tienen discapacidad versus personas con discapacidad poder trabajar temas como el comercio justo etcétera o sea ya lo tenemos en diseño presentado el proyecto y de salir eso nosotros vamos a generar nuestras propias empresas para que nosotros podamos absorber esa mano de obra porque hoy día hay un pic todas las empresas nos están pidiendo gente porque tienen que cumplir la cuota pero una vez que las empresas completen esa cuota laboral de personas en situación de discapacidad se acabó hasta que eso jubile muy bien no podemos esperar 50 años más y me queda una y los dejo irse señor presidente que era en relación a los gastos que usted me preguntó los fondos que se ingresan tanto de la comunidad como de FONASA nos permiten los gastos operativos como cualquier empresa de servicio más o menos el 80% se va en renta el 80% es capacitación gastos comunes mantención del edificio y eso es lo que nos queda finalmente el diputado Cosme tiene una consulta sí gracias presidente que me llamó la atención esto de que hasta los 26 años nosotros presentamos un proyecto también desde mi comuna en Chimbarongo donde también tenemos un centro de rehabilitación y nosotros sabíamos de que esto de los 0 a 26 años por discapacidad cognitiva había posibilidad de poder buscar la posibilidad de tener estos talleres de oficio que en definitiva no sirven de nada porque no hay una certificación de ellos entonces el proyecto que se está presentando es justamente lograr que el Ministerio de Educación por supuesto que en una forma distinta que la educación regular permita certificar los conocimientos que lo logren dentro de esos talleres entonces tal vez podamos trabajar en conjunto ese proyecto porque en definitiva podríamos aportar desde ya para que todo ese segmento etario de la población quien definitivamente no quede viendo el corintillado como bien decía usted bueno yo quiero a todos los miembros de la corporación expresarles nuestra gratitud debo decirles que los íbamos a escuchar cinco minutos pero como ustedes tienen dos grandes una gran diputada y un gran diputado los hemos escuchado más de una hora así que les pueden agradecer a sus representantes porque eran cinco minutos nomás y mire llevamos más de una hora no muchas gracias por toda la información que nos ha entregado sí claro así que muchas gracias a todos ustedes por su exposición yo creo que ha sido muy ilustrativa para que nosotros la podamos en algún momento poder replicar en nuestras regiones muchas gracias a ver si cumplió el objeto de la sesión se levanta no nos han acercado no nos hagan no nos hagan no nos hagan no nos hagan a la sesión no nos hagan ¡Gracias!